Todo lo que acontezca, recuerden, a través de nuestra sintonía. Y vamos a dar paso ya al alcalde que anuncia el comienzo. Hola, buenas noches, buenas noches, por favor. Vamos a dar comienzo a la sección plenaria del mes de julio. Bueno, primer punto. Aprobación del acta de la sección anterior, que corresponde a la sección ordinaria de 30 de junio de 2022. Portavoz de Ciudadanos. Estamos de acuerdo. Portavoz del Partido Popular. Buenas tardes, estamos de acuerdo. Portavoz de Andalucía, por sí. Buenas tardes, sí, estamos de acuerdo. Portavoz del Partido Socialista. Buenas noches, estamos de acuerdo. Vale, pues, aprueba por unanimidad. Siguiente punto. Vale. Aprobación inicial, reglamento de mercado. La propuesta, tras una exposición de motivo, es la siguiente. Aprobar inicialmente el reglamento de mercado del Ayuntamiento de Conel de la Frontera, en los términos que figura en el expediente y conforme se transcriba a continuación. Contenido que ya todos conocéis. Segundo. Someter dicho reglamento municipal a información pública y a audiencias de los interesados, con publicación en el boletín oficial de la provincia y tablón anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días, para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos que vienen aceptados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. La concejala de Patrimonio tiene la palabra. Buenas noches. Aprovechando que vamos a incluir en la ordenanza el nuevo rincón gastronómico que irá ubicado en la primera planta del actual mercado de abasto de la bodega, y teniendo en cuenta que el reglamento vigente, que es del año 2000 y ha quedado obsoleto, hemos creído necesario y conveniente traer a Pleno una modificación de la ordenanza actual, incluyendo la zona de arriba. Hemos intentado redactar una ordenanza lo más genérica posible, con la idea de no tener que estar modificándola constantemente, añadiendole una serie de mejoras, como son, por ejemplo, la ampliación de actividades económicas para dinamizar el mercado y mejorar la oferta. Esta ordenanza, que traemos hoy a Pleno, por supuesto, nos va a afectar a los comerciantes que actualmente están en el mercado de abasto, y facilitar las oportunidades a todos aquellos emprendedores que estén interesados en desarrollar una actividad comercial allí en el mercado de la bodega. Es importante y necesaria la aprobación inicial de esta ordenanza. Y os pedimos el voto a favor a todos los grupos políticos para poder posteriormente sacar a licitación el rincón gastronómico. El portavoz de Ciudadanos tiene la palabra. Los mercados de abasto se han convertido en un recurso turístico, como sabe el concejal de Turismo, gracias a la evolución de estos mercados desde un canal de distribución tradicional a SAI es imprescindible en los destinos como un recurso de turismo experiencial. Es importante analizar el papel del mercado de abasto como un recurso de valor cultural. Ya conocemos que el turismo masivo puede ser una amenaza para los negocios tradicionales. Por eso es fundamental que los destinos maduros, como es el caso de Conil, sepan transformar los recursos sobre los que se sustenta el destino, adaptándolo a las nuevas tendencias que vienen asociadas a la búsqueda de experiencias. Los mercados y sus espacios gastronómicos asociados deben convertirse en recursos culturales, espacios que demandan la gastronomía y la vida local, como una experiencia de los visitantes pero también de los ciudadanos residentes y crear un símbolo de prestigio de nuestro producto local y una ventaja competitiva sobre otras poblaciones por lo que nos hace únicos y singulares. Yo también he estado conversando con mucha gente que regenta los puestos y sí que nos dicen que por qué no se ha preguntado a los comerciantes del mercado de abasto para hacer este reglamento, que ellos tenían a lo mejor sugerencias, entiendo que a lo mejor se van a adaptar ahora, que es verdad que ha pasado alguien del ayuntamiento hace un par de días que les ha dicho que quién quería tener este reglamento para leerlo y para estudiarlo pero que de momento ellos no lo tienen y por supuesto vuelven a reiterar las molestias que están sufriendo por el espacio que se está haciendo arriba. Yo entiendo que es necesario que ahora mismo pase en este momento para que en un futuro ese espacio esté unido al mercado. A mí me parece algo muy positivo ese espacio gastronómico, ya en comisiones yo formulé todas las preguntas que tenía y por supuesto nuestro voto es favorable. ¿Portado del Partido Popular? Bueno, sí que es cierto que los mercados gastronómicos se están convirtiendo pues la verdad que en un revulsivo de atracción turística en muchos de los municipios y de los rincones de Andalucía, Andalucía de comunidades autónomas como Madrid, que fue una de las primeras que empezó a fomentar esta serie de mercados gastronómicos y que poco a poco pues la verdad que han ido llegando por aquí. Uno de los primeros que hubo por aquí por la zona cercana de nuestra comarca fue el mercado gastronómico de San Francisco en Bejer. Chiclana también intentó uno a través de una iniciativa privada, el de Cádiz, que todos conocemos. En definitiva, es un atractivo turístico más, no indistintamente para conocer el mercado de la venta diaria que se realiza allí, sino también para poder consumir productos, en este caso, allí hacerlo más ameno y más distendido. Nosotros también hemos estado consultando con algunos comerciantes que ahora mismo se encuentran en el mercado, que echan en falta esa consulta a los comerciantes, esa falta quizás a lo mejor de consenso a la hora de... Y las cuestiones que también se trataron en las comisiones informativas en cuanto al tema de la accesibilidad y al tema del uso de los servicios. Según he podido escuchar esta mañana, hay una serie de cuestiones de unos planos que se nos hicieron llegar, que al parecer existen otros planos posteriores que tienen esa serie de modificaciones contempladas. Nosotros, conociendo esto y sin conocer esa planimetría, vamos a darle un voto de fe a esta ordenanza, siempre y cuando esta ordenanza esté abierta, en este caso, a poder mejorar y a seguir mejorando el funcionamiento tanto del mercado como de los propios arrendatarios que se encuentran allí y de los futuros arrendatarios que ostenten los puestos en el mercado gastronómico. Nuestro voto favorable a la propuesta. Portavoz Andalucía, por sí. Bien, bueno, nosotros hemos estado visualizando todo lo que es el reglamento. Hemos visto y hemos hablado también con personal del mercado. Nos comentan que hay poco cambio en ninguno. Planteamos en las comisiones, y es cierto que se ha atendido una serie de modificaciones respecto a vestuario y demás, y bueno, entendemos que es algo que viene a mejorarse, que desde el año 2000-2003 creo que era el último que existía, pues había que actualizarlo y más porque ahora se va a incluir todo lo que tiene que ver con el mercado gastronómico. Hace pocos meses, creo que recordar, por febrero o así, trajimos una propuesta de mejora, de ornamentación y de ciertas mejoras para lo que era el mercado de abasto, y lo que sí esperemos es que esa propuesta, que fue aprobada por Pleno, pues que se le dé cabida y que se practiquen todo lo que son esas mejoras que se planteaban en esa propuesta. Nuestro voto a este reglamento es favorable y el voto de Andalucía, por sí, es positivo. Bueno, nuestro grupo, una vez que hemos revisado el reglamento y tras reunirnos con la técnica de patrimonio y la concejala, y trasladarle todas nuestras dudas, incluso también a nivel urbanístico, que nos la ha solventado el técnico competente del área en cuanto a la accesibilidad y a los baños adaptados que comentaba el portavoz del Partido Popular, y habiéndose recogido también diferentes aportaciones que hicimos en algunos artículos, como son el 15 y el 27 de este reglamento, y teniendo en cuenta la importancia que tiene de que si se va a poner en marcha el mercado gastronómico, que este reglamento se haya adaptado y se haya modificado, pues nosotros estamos también de acuerdo. Muchas gracias por el voto favorable de todos los partidos. Bueno, yo lo que quiero comunicar, uno, que el reglamento se le envió a los comerciantes del mercado, se les trasladó, ha estado colgado también en el portal de transparencia, y bueno, como ha dicho la concejala de patrimonio al principio, es algo muy genérico, no se concreta de manera exhaustiva, sino que luego se concreta en los pliegos de condiciones que salen para la concesión, tanto de los puestos del mercado, de la planta baja, como del gastronómico en el de arriba. En cuanto a la preocupación por la accesibilidad, en todo proyecto está garantizada, y aquí también, no solo la accesibilidad, sino también la independencia del mercado, vamos a llamarle, tradicional el de abajo con el de arriba, con un ascensor, con baños adaptados, etc. Y bueno, una cuestión importante, y que ha dicho también la concejala de patrimonio, es que se ha ampliado el número de actividades que se pueden desarrollar, como floristería y otras más, que yo creo que era importante y que era una demanda también de los comerciantes o de gente que venía a preguntar qué tipo de negocio podía instalarse allí. Por lo tanto, bueno, esto está abierto, ahora hay una exposición pública, y si hay alguna modificación o alguna sugerencia, bueno, pues luego en la aprobación definitiva, pues se hará, ¿no? Y se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto. Vale, punto tercero. Aprobación inicial, reglamento de participación ciudadana. La propuesta es, primero, aprobar inicialmente el reglamento municipal de participación ciudadana, cuyo contenido ya conocéis. En segundo lugar, el presente acuerdo con el correspondiente reglamento se someterá a información pública en el tablón de anuncio municipal y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, dicho acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá elevado a definitivo para el caso de no presentación de reclamaciones. Cuarto, derogar el vigente reglamento municipal sobre información y participación ciudadana una vez entre en vigor el presente reglamento. La participación tiene la palabra. Hola, buenas noches. Pues bien, este es un reglamento que traemos hoy a pleno para su aprobación inicial. Entendemos que es una herramienta importante para este ayuntamiento y para el pueblo de Conil. Se trata de seguir avanzando en democracia participativa y darle ese protagonismo a la ciudadanía para que esa democracia no se lleve a cabo solo yendo a votar cada cuatro años, sino que puedan participar en la gestión municipal del día a día. Se recogen diferentes cuestiones. Entiendo que ya lo habéis revisado. Además, en comisiones informativas también se nos hizo una sugerencia por parte de la portavoz de Ciudadanos que también hemos consultado y hemos visto que era factible y la hemos incluido también en el reglamento. Y bueno, por mi parte, pedir el voto favorable a todos los grupos entendiendo la importancia de este reglamento. Portavoz de Ciudadanos, tiene la palabra. Primero, agradecerla que se haya tenido en cuenta la sugerencia. El problema es que no cumple la ley. La ley de participación ciudadana de Andalucía dice que en los municipios de 5.001 a 50.000 habitantes empadronados serían 500 más el 7% de los habitantes que cedan de 5.000. Entonces, no va a cumplir la ley. Lo que no quiero es que esto siga adelante sabiendo que eso no cumple la ley. Entonces, si no, cambiar la redacción y tal como se ha hecho en el reglamento en otros puntos, pues decir que se recoja lo que dice el artículo 48.3 de la ley de participación ciudadana de la Junta de Andalucía. Es que así no cumple la ley, lamentablemente. Pero de todas formas, el voto es favorable. Pero lo único es aclarar que eso no cumple la ley. Ni ese artículo, ni los otros tres que se han modificado. ¿Vale? De acuerdo. Portavoz del Partido Popular. Bueno, esta propuesta que viene de aquí, como bien se ha dicho, se basa en la ley 7.2017 de participación ciudadana que está en vigor desde enero del año 2019. Hay muchos aspectos que, tras revisar, se adaptan a esa ley autonómica. Comentar lo mismo que ha dicho la portavoz de Ciudadanos, donde habla concretamente de ese porcentaje que no se ajusta. Y decir que, bueno, que desde enero del 2019 hasta julio del año 2022, que nos encontramos ahora mismo, yo creo que este ayuntamiento ha tenido tiempo más que de sobra a la hora de hacer la modificación de este reglamento. No por nada, sino porque hemos ahora, hace poco tiempo, vivido procesos de participación ciudadana y vamos a englobarlo en la participación ciudadana en general, sin salirnos en ningún momento por las ramas distintas que puedan otorgar esas consultas y que podían haber, en este caso, beneficiado, esclarecido muchos procesos que se han llevado en este municipio. No solo nuestro voto favorable, pero ya nos hubiese gustado que hubiese estado antes, porque distintos proyectos, procesos de presupuestos participativos, etcétera, etcétera, habían podido estar acogidos, en este caso, a esta modificación de reglamento donde la participación hubiese sido mucho más amplia y pudiésemos haber conocido mejor el criterio y la forma de ver las cosas o los distintos aspectos que tiene la ciudadanía de con él. Portavoz de Andalucía, por sí. Bien, bueno, esto es una adaptación necesaria que había que hacer a la ley. Hemos estado revisando todo lo que tiene que ver con este reglamento y, bueno, en principio nos parece que cumple, que es lo que se pide, la adaptación. Creo que la anterior era del 2003, efectivamente. Y, por tanto, bueno, nuestro voto es favorable. Portavoz del Partido Socialista. Bueno, a nuestro grupo nos parece importante que se facilite la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los planteamientos que se hagan en nuestro municipio. Para nuestro grupo es una cosa fundamental y creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, la concejala de participación ciudadana y yo. Por lo que entendemos que es importante y recogerlo y la necesidad de recogerlo en un reglamento que esté ordenado y adaptado a nuestro municipio y que regule las diferentes formas de participación y adaptado a la legislación vigente de participación ciudadana. Una vez revisado y tras varias conversaciones con la concejala del área porque teníamos diferentes dudas y nos las ha solventado, nosotros estamos de acuerdo con el mismo y nuestro voto es favorable. De acuerdo. Tiene la palabra la concejala de participación. Sí, quería contestarle a María José. Nosotros, como bien te comentamos en comisión y vamos a hacer la consulta y en el artículo 48, en el mismo artículo que has comentado, en el apartado 5 que habla en el caso de entidades locales, el apartado 5 posibilita el establecimiento de un porcentaje en el reglamento o ordenanza de participación estableciendo el 10%. Por eso lo hemos puesto en un principio la opción de que las dos son válidas. Es lo que nos comenta. Además, lo hemos consultado también a través de la FEN y de diferentes reglamentos que ya están en vigor o que se están haciendo. Y las dos cuestiones eran, o sea, se podían poner o bien el 10% o bien lo que has comentado antes, que era el tema de 500 más el 7% de los habitantes que exceden de 5.000. Bajo la sugerencia de la persona que nos lo ha aconsejado, nos decían, a ver, para que sea entendible para la población, el primer concepto es un poco más complicado de entender para ello, puesto que esto es un documento para la ciudadanía, no tanto para nosotros, y nos aconsejaron ponerlo del 10%, que lo recoge, como bien digo, el punto 5 del mismo artículo. De todas maneras, si, no sé, si hay alguna cuestión, alguna alegación, o lo que sea, que lo volvemos a mirar, que no hay ningún problema, vamos, que... Que le puedo... Que de ninguna manera queremos poner algo que no esté dentro de la legalidad, Pero el problema es que como la redacción del reglamento especificaba en 1773, si te hablo de memoria porque no lo tengo delante, que era el cálculo justo de ese porcentaje, entonces, si queríais mantener lo mismo, tendrías que haber puesto el 48.3% de la ley, porque el 48.3%, los 10% no son los 1773, entonces, estáis cambiando el sentido del cálculo de participación ciudadana. Pero que no lo hemos cambiado por que haya sido algo aleatorio. De todas formas, yo lo he votado a favor, pero lo que no quiero después tener... Que si me parece bien, de todas maneras, cualquier alegación que se estudia y sin problema, pero que no se diga que no entra dentro de la legalidad, que lo recoge el mismo artículo de la ley de participación ciudadana. Eso es lo que no quiero que quede en cuestión aquí. Vale. ¿Vale? Sí, se aprueba por unanimidad y bueno, tal y como está. Si ya hay alegaciones durante el proceso de exposición pública, pues ya se modificará o no. ¿Vale? Pues pasamos al siguiente punto. Punto cuarto. Rectificación, error material en plantilla del año 2021. La plantilla de personal de este ayuntamiento fue aprobada para el ejercicio 2021 en sección plenaria de 28 de enero de 2021, posteriormente modificada en secciones plenarias de 29 de abril, 30 de septiembre de 2021, 27 de enero y 28 de abril del año 2022. Viste informe de la jefa de secciones de recursos humanos en la que se pone de manifiesto que se ha detectado error material al transcribir el número de plazas de la plantilla de personales 2021 en lo referente a la plaza de funcionarios de carrera, categoría a su inspector perteneciente a la escala de la Administración Especial, su escala de servicios especiales, clase policía local, al constar erróneamente dos plazas ocupadas en lugar de una plaza ocupada y una plaza vacante. Resultando que el artículo 109.2 de la ley 39 de 2015 prevé que las Administraciones Públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales de hechos o aritméticos existentes en su caso, en base a todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, rectificar el error material de la plantilla del año 2021 en el sentido siguiente, donde dice denominación subinspector cubiertas 2 vacantes 2 grupo 0 debe decir denominación subinspector cubiertas 2 vacantes 1 grupo 1 segundo, publicar la presente rectificación en el tablón de anuncio y en el boletín oficial de la provincia. El concejal de personal tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, la propuesta que se trae es como ha dicho la señora secretaria una rectificación de un error, simplemente donde habla de dos plazas ocupadas, bueno, pues realmente hay una sola y la otra está vacante. Simplemente dar cuenta aquí, aprobarlo y posteriormente publicarlo en el tablón de anuncio así como en el boletín de la provincia. Portavoz de Ciudadanos Estamos de acuerdo. Portavoz del Partido Popular Estamos de acuerdo. Portavoz de Andalucía por sí. Estamos de acuerdo. Portavoz del Partido Socialista. Estamos de acuerdo. Pues aprueba por unanimidad. ¿Vale? Pues siguiente punto. Punto quinto. Adjudicación del contrato de suministro de vehículos y contenedores para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Tras la exposición de motivos, la propuesta que se trae es la siguiente. Primero, declarar válido el acto de licitación. Segundo, adjudicar el contrato de suministro de vehículos y contenedores para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el ayuntamiento de Conil a la empresa Wasteren SL por ser la oferta con mejor puntuación tras la aplicación de los criterios de adjudicación recogidos en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Tercero, el contrato se adjudica por importe de 2.427.480 euros IVA no incluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 509.770,80 euros, por lo que el precio total IVA incluido asciende a 2.937.250,80 euros que será abonado con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.621.204 y 1.621.205 del presupuesto municipal en vigor así como en los ejercicios 2022, 23, 24, 25, 26 y 2027. Cuarto, la formalización del contrato se realizará en los términos establecidos en la cláusula 22.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares asimismo la formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante y el anuncio de formalización en el diario oficial de la Unión Europea quinto, publicar la adjudicación en el perfil del contratante y enviar el anuncio de formalización al diario oficial de la Unión Europea sexto, notificar la adjudicación a los licitadores y comunicarla a las áreas municipales afectadas. La concejala de contratación tiene la palabra. Buenas tardes, la propuesta que traemos hoy es la adjudicación del contrato de suministro de vehículos y contenedores de carga lateral para el servicio de recogida de RSU urbano, la empresa adjudicataria como ha dicho la señora secretaria es Wasten SL y el importe del contrato adjudicado es de 2.937.250,80 con IVO incluido, sin lugar a dudas esta incorporación de este servicio va a mejorar la calidad del servicio prestado por los servicios municipales de este ayuntamiento y sobre todo nos alegramos de que sea desde los servicios públicos donde se presten que sin lugar a dudas hemos podido comprobar que proporciona la calidad del servicio que los conileños y conileñas necesitan para dar garantía de funcionamiento. Gracias. Portavo de Ciudadanos tiene la palabra. Estamos de acuerdo. Portavo del Partido Popular Bueno, esta propuesta llevamos hablando de los camiones de carga lateral concretamente desde marzo del año 2021 en un principio por las cuestiones que pasaron se sacaba la licitación tres camiones y 400 contenedores volvimos a hablar en febrero por los problemas que hubo en abril del 22 también julio de y ahora bien julio del 2022 venimos con con esta propuesta ya con esta aprobación en definitiva tres camiones 420 contenedores y por esa demora pasamos de 2.865.885 euros por 20 contenedores más y todo lo que ha ocurrido pasamos a 2.966.920 euros. Nosotros estamos muy contentos con que vayan a venir a conir los camiones de carga lateral que sin lugar a duda pues van a mejorar la calidad del servicio y van a facilitar muchos aspectos a la hora de la recogida pero fijaros por cuestiones como esta y por el tiempo que ha pasado por 20 contenedores más lo que vamos a pagar de más por no haber hecho las cosas bien en su tiempo como se dijeron y como se se propusieron aquí ante este pleno nosotros venimos votando a favor de esta propuesta por supuesto que seguimos estando de acuerdo y nada pues que el 1 de noviembre del 2022 pues que esté en funcionamiento el servicio eso es lo que queremos Portavoz de Andalucía por si tiene la palabra Bueno este es el punto que yo creo que más ha venido a pleno en lo que va de legislatura entendemos que sí que es positivo que ya es hora de que contemos con esos contenedores además por parte del equipo de gobierno les gusta mucho hacer referencia a otros municipios que empezaron después la licitación y que ya la tienen hecha y lo que esperemos eso que cuanto antes pues veamos esos contenedores esos perdona esos camiones de carga lateral y esos contenedores también pues en funcionamiento nuestro voto es favorable como lo ha venido siendo siempre en este en este asunto Por todo el Partido Socialista Estamos de acuerdo Concejal ¿Quieres añadir algo? Sí Bueno agradecer el voto favorable de los grupos políticos lo que sí indicar que el mensaje importante que tiene que quedar a la ciudadanía es que es un servicio nuevo que se va a incorporar con una inversión bastante importante realizada con recursos propios de nuestro ayuntamiento con unas gestiones que se pueden realizar por la absorbencia y el saneamiento de la hacienda municipal que hay y sobre todo agradecer el esfuerzo que hace continuamente en cada procedimiento de licitación y acogiéndose a la ley de contratación del Estado por parte del departamento de contratación y de todos los miembros de la mesa de contratación que sin lugar a dudas en cada procedimiento pues aportan toda su profesionalidad su celeridad y demuestran el compromiso con nuestro municipio con los conileños y las conileñas por lo cual hoy creo que estamos de enhorabuena es un servicio innovador bastante avanzado y que sin lugar a dudas va a proporcionar la calidad que los conileños y conileñas se merecen por lo cual un poco más de tiempo o menos tiempo los procedimientos administrativos son largos hemos visto como este pliego este procedimiento ha venido aquí para aprobación del pliego de prescripciones técnicas de pliego de administrativo de inicio de expediente ahora de propuesta de adjudicación por lo cual son los procedimientos que marca la ley de contratación del estado que este ayuntamiento sin lugar a dudas como todos los ayuntamientos de España me imagino que tenemos que cumplir y es por lo que se suelen retrasar bastante los procedimientos por las normas administrativas por lo cual agradecer una vez más el voto favorable a todos y por supuesto a los empleados municipales que hacen posible de que esta adjudicación pues llegue a su fin gracias pues se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto punto sexto propuesta sobre creación de mercado de proximidad tras una exposición de motivo el grupo municipal socialista presente para su consideración y aprobación por el pleno la siguiente propuesta primero estudiar la posibilidad de la creación de un mercado de proximidad en Conil para la venta de productos locales y regionales segundo que se contacte con los productores y cooperativas de nuestro municipio con el fin de formar una mesa del sector primario para ofrecer alternativas y dar salida a sus productos así como establecer la periodicidad y ubicación más idónea tercero que desde el ayuntamiento se realicen campañas de apoyo y concienciación sobre la importancia y los beneficios de consumir productos de proximidad portavoz del partido socialista tiene la palabra muchas gracias bueno la venta de productos de cercanía o de kilómetro cero como se le conoce es una nueva tendencia que da calidad a los productos y los pone en valor frente a los productos que podemos encontrar en las grandes superficies muchos de ellos de origen de otros países y que compite con los productos locales o más cercanos y regionales es por lo que desde nuestro grupo presentamos esta propuesta para que se estudie la viabilidad contando con las cooperativas y los productores locales para la puesta en marcha de un mercado de proximidad para la venta de productos locales y regionales ya puedan ser como frutas verduras hortalizas quesos legumbres aceite vinos miel entre otros que en nuestra localidad existen y de gran calidad a la vez pues también que se realicen campañas de apoyo y concienciación sobre la importancia y los beneficios del consumo de estos productos y como repercute también en la economía de nuestros agricultores y productores por todo ello pedimos el voto favorable de todos los grupos políticos muchas gracias por todo el ciudadano tiene la palabra el mundo es desde hace unos años global lamentablemente pero nuestras compras deberían ser locales la globalidad ha permitido llegar a cualquier parte del mundo pero eso no quiere decir que sea rentable un producto o una categoría de producto pueden ser más baratos por fabricarse y comercializarse en otros entornos pero la realidad es que solo en el 14% de las ventas el precio es determinante el 86% de nuestras decisiones de compra tienen que ver con otros atributos que no son el precio como la confianza o el conocimiento del producto el comercio de proximidad necesita usar herramientas de comunicación y de marketing y la solución de muchos de estos pequeños productores está en su especialización como es el caso de los productores que tenemos en Conil el uso de estas herramientas genera una mejor experiencia de compra y el cliente está dispuesto a pagar más y durante más tiempo por lo que se consigue mayor rentabilidad y fidelización este tipo de iniciativas como la que presenta el grupo socialista consiguen ser más visibles para el cliente potencial y por otra parte crear un posicionamiento adecuado en la mente del cliente ideal la visibilidad tenemos que entenderla no como una cuestión física que es estar en un lugar sino temporal que es estar en el momento adecuado lograr esta visibilidad adecuada convierte a estos comercios en un referente y consigue ampliar su radio de acción geográfico y temporal por todo esto nosotros vamos a apoyar la propuesta del partido socialista por todo el partido popular a favor por todo Andalucía por sí la propuesta que busca eso la proximidad que busca que bueno que mimemos ese producto y bueno aquí es verdad que si tendríamos que hacer una fuerte reflexión en la apertura de las grandes superficies que se está llevando a cabo y que va en contra pues de todo esta comercialización de cercanía en su amplia mayoría nosotros desde luego estamos a favor de lo que es la propuesta y como digo bueno esperemos que que consigamos esa concienciación que tan importante es el concejal de turismo tiene la palabra buenas noches a todos y a todas y bueno en relación a la propuesta desde antes de comenzar la etapa COVID en 2019 desde la delegación de turismo del patronato hemos estado en conversaciones con la red agroecológica de Cádiz que realiza un mercado ecológico en Puerto Real en los turuños y es un ejemplo a seguir porque cumplen con una serie de parámetros una serie de protocolos establecidos para que todo sea ecológico y la verdad que es un referente a nivel de sostenibilidad de medio ambiente y puede ser un referente turístico y agroalimentario de la localidad lo que sí es cierto es que tras varias conversaciones no hemos tenido bueno pues la oportunidad de poder instalarlo en la localidad es cierto que está en nuestras mentes de poder realizarlo una vez al mes y hablamos con ellos porque siempre que se realiza este tipo de mercado vienen establecidos a través de una entidad que es la que le da orden le da un poco cumplir una serie de requisitos para que sean ecológicos y que puedan cumplir con una expectativa siempre optando por la gente de cercanía por los vecinos y vecinas de la localidad o de las andas que son productores en este sentido sí es cierto que estamos en ello pero a mí me gustaría destacar que bueno la promoción que le damos desde el patronato de turismo desde el ayuntamiento al producto de cercanía o de proximidad yo creo que es evidente tanto en las ferias como en las bueno pues los diferentes están que vamos a a las diferentes actividades de promoción a nivel nacional e internacional siempre vamos pues bueno un ejemplo claro puede ser la ruta gastronómica donde mostramos la calidad de la huerta de la localidad y por supuesto la carne de retinto pues también pues el atún ¿no? un producto sostenible y en esa relación bueno pues hace bueno en la ruta de la huerta establecimos también un pequeño mercado donde en Santa Catalina pusimos todos los elementos indispensables de la gastronomía conileña como pueden ser los piñones el aceite en fin vamos a seguir en contacto con esta asociación creemos que es importante de que estén con nosotros para darnos también un bueno pues un eje donde poder movernos y establecerlo una vez al mes en un lugar pues bueno adecuado donde la gente pueda venir a conil durante todo el año una vez al mes nuestro voto es favorable ¿portado al Partido Socialista? bien bueno en primer lugar agradecer a todos los grupos su voto favorable y bueno nos alegramos David que se esté trabajando en este sentido porque creemos que que es importante conozco el mercado de los Toruños y realmente es verdad que algo parecido sería aquí fundamental en la ruta gastronómica pudimos ver los grandes productos y los productos de calidad de kilómetro cero que existen en nuestra localidad así que algo así sería fundamental una vez al mes nosotros tendemos nuestra mano en lo que podamos ayudar en la puesta en marcha de ese mercado gastronómico y bueno y muchas gracias de nuevo a todos los grupos pues a prueba por unanimidad la propuesta pasamos al siguiente punto punto séptimo propuestas ciudadanos sobre transparencia y participación ciudadana tras la exposición de motivo la propuesta del grupo ciudadano la siguiente primero instar al Ayuntamiento de Conil de la Frontera a promover el avance de las políticas de transparencia participación y colaboración ciudadana para lograr un mejor desarrollo económico y social en el territorio segundo instar al Ayuntamiento de Conil de la Frontera a reforzar e incrementar la confianza de los ciudadanos en el gobierno local asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares tercero instar al Ayuntamiento de Conil de la Frontera a facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación de la ciudadanía y a la sociedad en el ámbito local buscando implicación y compromiso con la acción pública portavoz ciudadano tiene la palabra bueno como explica la exposición de motivos esto viene por un creo que es un es algo que repetimos casi constantemente no solamente los grupos políticos de la oposición sino también muchos ciudadanos por el tema de la transparencia la definición de transparencia realmente no existe pero si se puede entender como un consenso general de que se relaciona con el derecho a saber y el acceso público a la información en un sentido más amplio la transparencia se trata de cuánto acceso a la información interna tienen los ciudadanos el alcance la precisión la actualidad de esta información y qué se puede hacer que pueden hacer los ciudadanos y los de adentro y aquí nos tenemos que incluir los 21 no somos lo suficientemente comunicativos para brindar este acceso el secreto excesivo puede tener un efecto corrosivo en prácticamente todos los aspectos de la sociedad y de la gobernanza la transparencia en términos de divulgación y difusión de información y acceso a la toma de decisiones es por lo tanto muy importante ya que permite a la sociedad civil hacer que el gobierno y los tomadores de decisiones claves rinden cuenta promover la buena gobernanza mejorar las políticas públicas y la eficiencia y combatir la corrupción el principio el principio de transparencia en la organización el compromiso y el trabajo equitativo se refiere a la contabilidad completa y honesta de todos los hechos la información y el contexto esenciales para garantizar un proceso de toma de decisiones informado y equitativo en la práctica el principio de transparencia también se aplica a las intenciones y a la conducta de los líderes organizadores y facilitadores incluso si fomentan o suprimen las críticas y los puntos de vista disidentes si comparten u ocultan información desfavorable y conflictos de intereses y si reconocen o hacen caso omiso de sus propias motivaciones y prejuicios la democracia necesita responsabilidad y transparencia como ingredientes principales creo que es importante que todos tomemos de verdad la transparencia como algo importante en el ejercicio de nuestra labor pública y es por eso que pido el voto favorable de todos los grupos portavoz del partido popular tiene la palabra bueno la propuesta que presenta ciudadanos hoy aquí la verdad es que tiene toda la razón del mundo yo creo que estar en política exige un mínimo de cumplimiento de las normas y sobre todo de respeto a los ciudadanos con transparencia democrática en este caso tienen derecho a saber quiénes somos quiénes nos gobiernan y por supuesto cómo lo están haciendo yo creo que eso es primordial yo lo he dicho en numerosas ocasiones más en los últimos días hemos hablado de esa falta de transparencia por parte del equipo de gobierno y me puedo remitir a un hecho de hace unos días con las declaraciones de la señora García Caro cuando dijo cuando se refirió al sindicato de la policía cuando dijo si supiéramos más cosas nos echaríamos las manos a la cabeza todavía estoy esperando yo que la señora García Caro en aras de la transparencia diga qué es lo que usted sabe y que los demás no sabemos y que deberíamos de saber pero transparencia no es que solamente un concejal de la oposición levante un teléfono y llame a un técnico o a un concejal eso para mí eso de los despachos están abiertos la me pueden llamar somos accesibles yo eso lo denomino compadreo y a mí ese compadreo no me gusta a mí me gusta que las cosas estén donde tienen que estar la información como usted sabe es un derecho y yo creo que todos los vecinos de Conil tienen que tener esa facilidad para poder acceder a esa información sobre en este caso su ayuntamiento como he dicho antes de quienes nos gobierna cuánto cobran de ello cómo lo hacen cuáles son las leyes cuáles son los reglamentos son elementos que afectan en este caso a la vida cotidiana vemos que es una asignatura pendiente de este de este equipo de gobierno y lo es la transparencia y lo vivimos y lo sentimos día a día basándonos en la propuesta de Ciudadanos sobre la plataforma Dintra vemos que no se actualiza en este caso el portal de transparencia de este ayuntamiento desde el año 2016 tan solo varios meses después de adherirnos a la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana de la C yo de verdad de la FEN yo de verdad que que en seis años no se haya hecho absolutamente nada desde esa adhesión en el año 2016 y que a día de hoy solo cumplamos 25 de los 162 indicadores a mí me da mucho que pensar en qué es lo que se hace y que no se quiere que se cuente ¿no? y podemos hablar de municipios vecinos como por ejemplo en Similitud como por ejemplo puede ser Barbate que cumple más del 50% de esos ítems que marca el Dintra podemos hablar de Nerja podemos hablar del puerto Santa María de Algeciras etcétera ¿no? todas ellas actualizadas hasta el año 2019 unos cuantos años más que conil yo me pregunto muchas veces de qué es lo que tiene miedo el equipo de gobierno de que no conozcamos qué es lo que pasa por qué no se actualiza qué es lo que hay que no quiere que se conozca qué pasa que no quiere que conozcamos la nómina que es lo que no quiere que conozcamos qué es lo que hace yo muchas veces me quedo pensando ¿no? que por qué son cuestiones que no se hacen lo que sí sabemos es perfectamente lo que se aprueba en este caso en el pleno de funcionamiento y que hace unos meses vino aquí a modificarse yo creo que también se habla muchísimas veces en muchas ocasiones de superávit y nosotros también tuvimos que meter en un registro para conocer cuál era ese remanente de tesorería ese superávit porque aquí según se formule la pregunta así te responden y nos respondieron al tiempo yo creo que todos tenemos derecho a conocer qué es lo que se hace con el dinero de todos los ciudadanos en qué se invierte a qué se destina y cómo está repartido y por supuesto los ciudadanos tienen que conocernos a nosotros por supuesto de qué vivimos a qué nos dedicamos y qué es lo que cobramos porque al fin y al cabo los que cobran dinero público deben de aparecer ahí nuestro voto es favorable María José a tu propuesta yo creo que es una buena propuesta y lo que esperamos es que de aquí salga aprobada para que ese portal se actualice y toda la ciudadanía pueda tener acceso a conocer la información de este ayuntamiento portavoz de Andalucía por ti tiene la palabra bueno hemos aprobado en el tercer punto lo que es la participación ciudadana ese reglamento y yo creo que qué mejor forma de hacer partícipe a la ciudadanía que dándole la total y absoluta transparencia es verdad que tenemos una página web comenzando por ahí que no es accesible que no es no es intuitiva es una página web que la verdad es que bueno pues esconde la información y luego hay cuestiones que es verdad en las que hay que mejorar muy mucho con respecto al tema de la transparencia entendemos que esta propuesta que ha traído aquí el grupo ciudadano es una propuesta que viene en positivo a mejorar esos índices de transparencia que son tan necesarios hoy día en la política siendo bueno y estando denostada como está la política entendemos que es muy importante que se haga un esfuerzo por parte de este ayuntamiento en pos de mejorar esos ítems y esos índices de transparencia porque eso será positivo para absolutamente todo el pueblo de Conil nuestro voto es favorable como no puede ser de otra manera portavoz del partido socialista bueno nuestro voto también va a ser favorable porque creemos que es importante mejorar la transparencia en nuestro ayuntamiento y facilitar pues toda la información suficiente a la ciudadanía portavoz de izquierda unida tiene la palabra buenas noches nosotros también vamos a votar a favor de la propuesta María José aunque bueno la realidad es que se están dando pasos lentos y se está avanzando en cuanto a políticas de transparencia y de buen gobierno en este ayuntamiento en el acuerdo cuando hablas en el punto primero de instar al ayuntamiento a promover avances de las políticas de transparencia participación y colaboración ciudadana ya de hecho por ponerte un ejemplo estamos en ese trabajo cuando en la en el DTI en el destino turístico inteligente pues estamos esperando un diagnóstico que aunque ahí nada más que se hable o sea se hable de turismo pero también se evalúan pues la gobernanza como un elemento importante y en ese sentido pues nos va a arrojar este diagnóstico cuestiones importantes en torno a lo que es la transparencia la gestión eficiente transparente etcétera como digo bueno pues este diagnóstico va a arrojar unos datos que nos van a ayudar sin duda pues a seguir avanzando en estas cuestiones cuando tú hablas de de Dintra que es una plataforma que está dirigida por una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en Bruselas es decir estamos hablando de un portal estadístico que no es obligatorio y que quiero decir con esto bueno pues que probablemente hay muchos indicadores que si se cumplen pero que no están volcados ahí y le echa un vistazo muy rápido y por ejemplo dice que no se emiten los plenos en directo cosa que no es cierta digo que es un vistazo muy rápido porque son ciento y pico de indicadores pero a bote pronto que la documentación no se somete a información pública cosa que tampoco es cierta habla de que no hay agenda de actividades municipales cosa que tampoco es cierta habla de que las declaraciones de las rentas y los bienes de los cargos públicos no están publicados cosa que tampoco es cierta habla de la licitación y de la contratación de los contratos que hacemos en este ayuntamiento que eso están publicados en otras plataformas como en este caso la plataforma de contratación del Estado y bueno es obvio que hay que seguir trabajando y que hay que seguir avanzando pero creo que estamos dando paso con los medios que tenemos poco a poco y por último bueno hablar del portal de transparencia del ayuntamiento que las instrucciones que hay dada por parte de secretaría es que cada responsable de área introduzca y actualice los datos estamos en una nueva sede electrónica como sabéis con un nuevo portal de transparencia y poco a poco bueno en la medida de las posibilidades de cada responsable de área pues se irán actualizando y se irán volcando los datos del anterior portal en el nuevo y se irá actualizando conforme se pueda nosotros como te digo estamos de acuerdo pero desde luego partiendo de la base de que ya hay un trabajo previo hecho que puede parecer muy poco pero que está ahí y que insisto pues tenemos que seguir avanzando agradezco el voto favorable de todos los grupos pero contestando a la portavoz de Izquierda Unida por supuesto que ya hay trabajo hecho porque para eso CONIL está en la red de la FEM de transparencia desde el año 2015 malo sería que no hubiera nada hecho desde el año 2015 hasta el día de hoy respecto a lo del DTI es que la transparencia es uno de los principios de la buena gobernanza entonces tiene que estar ahí es obligatorio si no no puedes acogerte al destino como DTI o sea es que es obligatorio no es una opción y respecto a Dintra es un observatorio y entonces está en manos de las entidades locales el actualizar la falta de transparencia no significa muchas veces que esa información no esté sino que no están actualizadas o que no está colgada entonces tan malo es que no que no esté como que no sepamos que está ese es uno de los problemas yo de verdad que agradezco y espero que esto no se quede en un cajón como se queda en la mayoría de las propuestas que salen de la oposición por una anuidad y esta tarde cuando estaba revisando el pleno me he acordado de hace unos meses cuando todavía estamos con los plenos telemáticos el señor alcalde hablaba de Gramsci del filósofo si no recuerdo mal pues yo se lo quiero recordar desde desde mi humilde posición como concejala única de Ciudadanos cuando Gramsci dice que decir la verdad siempre es revolucionario entonces a lo mejor es el momento de empezar a aplicar esas premisas que usted nos instaba hace unos meses a nosotros por eso estoy un anciano claro y me he leído a Gramsci pues por eso desde su primer libro hasta el último ¿vale? por eso le agradezco la aportación porque soy gran anciano ¿vale? y en política hay que decir la verdad y con respecto al Partido Popular confunde transparencia con corrupción ¿de acuerdo? usted está confundiendo una cosa que puede ser la información la publicación de todo lo que se hace en este ayuntamiento que muchas veces por dificultades técnicas por dificultades de tiempo porque muchas ocasiones son los jefes de servicio los que tienen que quizás nosotros deberíamos insistir más en que se publique todo pero bueno muchas veces el trabajo nos come y en el portal de transparencia se ha publicado hace cuestión de días el tema de los reglamentos que traemos aquí a Plénico y hemos aprobado sin duda alguna se puede avanzar mucho más necesitaríamos más personal técnico más capacidad a la hora de ponerlo en marcha esta transparencia pero usted confunde transparencia con corrupción y me parece de muy mal gusto me parece demagógico de populismo tratar de sembrar la duda con respecto a la integridad de este equipo de gobierno yo creo que usted se ha pasado tres pueblos con esas declaraciones a mí lo que me hubiese gustado saber es el Partido Popular en sobre ve cuánto cobraba o cuánto han cobrado eso es corrupción y eso es quedarse con dinero público y aquí estos concejales en ningún momento han hecho nada de eso de eso no hemos tenido ningún caso durante 25 años que llevamos gobernando ningún caso de corrupción en este ayuntamiento pasamos al siguiente punto muchas gracias punto octavo propuesta Andalucía por sí sobre búsqueda de solución definitiva a problemas de visualización de televisión y bonificación para la adquisición de receptores tras la exposición de motivo la propuesta del grupo Andalucía por sí es el siguiente primero instar al Ministerio de Telecomunicaciones a aportar una solución definitiva a la gran problemática que supone la visualización correcta de la televisión en nuestra provincia entre otras y aprovechar los restablecimientos de las relaciones internacionales con Marruecos llegar a acuerdos para evitar que se solapen las señales de recepción de la televisión entre ambos países segundo instar a la Junta de Andalucía a ofertar una bonificación ajustada para la adquisición de receptores TRT-SAT que puede igualarse a la que se oferta en otros territorios del Estado tercero tercero se dé traslado al subdelegado del gobierno en Cádiz para que se actúe en dar solución lo antes posible portavoz Andalucía por si tiene la palabra esta no es la primera vez que pasa por pleno esto ha venido en más ocasiones y aunque nos parece lejano pero fue en 2010 cuando pasamos a lo que era la TTT y desde entonces pues en la comarca de las Andas en general en Conil en particular el ver la televisión se ha hecho pues prácticamente imposible llevando a muchísimos vecinos a tener bueno pues que buscar solución alternativa bien de pago bien en base a internet pero tenemos bueno pues una población importante cuya única fuente de entretenimiento viene por el tema de la televisión suele ser población de edad más avanzada que no tiene a lo mejor acceso a otro tipo de tecnologías para informarse y para entretenerse y entendemos que bueno que ya está bien de este solape que tenemos pues en la señal de televisión es muy complicado se hace muy complicado pues ver y recepcionar ciertos canales entre ellos pues canales locales como puede ser de tuya o televisiones de carácter pues más localista todo lo que tiene que ver con Neox Nova Antena 3 y demás y bueno entendemos que ya está bien hemos sufrido dos dividendos primero para el 4G luego para el 5G donde se ha ido estrechando la banda y en definitiva pues al final los perjudicados como digo pues bueno son personas fundamentalmente personas más mayores que tienen el derecho y tenemos todos el derecho a esa información sin tener que pagar por ello y en ese sentido es en el que va lo que es la propuesta entendemos que hay que solicitar al ministerio que de una vez por todas pues tengamos ese derecho consolidado y que podamos ver la televisión sin que tengamos interferencia incluso está ocurriendo ahora en los canales de radio también y vemos bueno pues que es muy bueno pues molesto el poder tener ese derecho a la información que deberíamos de contemplar absolutamente pues todos los vecinos lo que pedimos en la propuesta es muy clarito y es instar al ministerio por otra parte también es cierto que existen unas bonificaciones para la adquisición de los aparatos del TDT satélite y es cierto que en la Junta de Andalucía la bonificación pues mucho más supone un coste mucho más elevado que en otros territorios del Estado y por tanto también incluimos el que se inste a la Junta de Andalucía a que esa bonificación esté ajustada pues a la realidad de otros territorios del Estado y por supuesto que se dé traslado de esto al subdelegado del gobierno pues para que este derecho que todos tenemos a poder visualizar la televisión en condiciones pues de una vez por todas se le dé solución y no tengamos que estar con esta suerte de problemática yo pido el voto favorable de todos los grupos políticos y pido que en la mano de quien esté pues se inste al ministerio a que se le dé de verdad una solución definitiva a esta problemática Nosotros por supuesto vamos a votar a favor de la propuesta sabemos que es un problema que lleva arrastrando nuestra población sobre todo en verano por las interferencias de Marruecos yo investigando un poquito no sé si si lo habéis visto que ha salido una ley ahora del 7 de julio que es la 13 barra 2022 que es la nueva ley general de comunicación audiovisual en su artículo 43 que habla de la libertad de prestación transfronteriza del servicio de comunicación audiovisual televisivo en el punto 2 realmente se refiere a lo que estáis hablando y dice literalmente cuando el servicio de comunicación audiovisual televisivo previsto en el apartado anterior como es el caso de Marruecos empleos ondas hercianas terrestres o satelitales deben asegurarse de que no interfieran técnicamente en las emisiones de los prestadores establecidos bajo jurisdicción española es decir con la nueva ley se recoge que esto lo digo porque va a ser más fácil pues a ver si de una vez nos hacen caso y podemos solucionar este problema y por supuesto que nuestro voto es favorable portavoz del Partido Popular tiene la palabra bueno la problemática de la televisión en nuestro municipio sobre todo en la zona de Janda Litoral y poblaciones cercanas como Chiclana es bastante notable el ancho de banda que se ha usado bastante y sobre todo ahora con el tema de que la telefonía móvil va todo a través del 5G ha producido que la banda pues se estreche bastante aún más estando colindantes con un país vecino que tenemos que estar en este caso para ellos y para nosotros uno de los principales problemas es que las bandas de Marruecos chocan en este caso con las nuestras porque cogen en este caso el hueco libre por ejemplo Televisión Española emite a través del canal 22 y Marruecos en ese caso también usa ese mismo número de canal Antena 3 o Mediaset en este caso también es una de las más afectadas y ya también si nos centramos un poco en las televisiones autonómicas o en las televisiones comarcales como por ejemplo puede ser el caso de Tuya Televisión que emite en este caso por la 43 donde se unen canales de Huelva y Portugal pues cuando hace buen tiempo en este caso la onda se expande y llega incluso más lejos con lo cual provocando problemas de transmisión días previos al levante sobre todo y con el viento en calma son los peores días con las interferencias los antenistas en este caso que hemos estado hablando con ellos nos comentan que cuando montan en este caso una antena que resulta de que hace buen tiempo de que no hace viento de levante parece ser que todo está perfecto pero que en el momento que entra un poco de viento de levante empiezan los problemas para el gobierno para el gobierno en este caso centrándonos en la propuesta de quien tiene la verdadera competencia es una mínima problemática porque también es una población mínima en este caso la que lo padece en este caso a las grandes cadenas de televisión no afecta mucho pero si como he dicho antes las televisiones pequeñas y autonómicas la solución más real en este caso que nos aportan los antenistas y empresas de televisión es que para este asunto lo ideal o lo aconsejable sería cambiar el canal de emisión con el tema de los dividendos dejando una banda ancha en este caso que quedaría bastante estrecha y por supuesto hacer gestiones con los países vecinos para intentar que los canales que están usando ellos no interfieran en este caso con nosotros mira España tuvo una reunión en septiembre del año 2019 previo en este caso al segundo dividendo donde estuvo Portugal Marruecos Francia para someterse a un acuerdo con el tema de los canales para no interferir en este caso un país en otro y nos comentaron de que de España pues no asistieron en este caso a esta reunión yo tengo una contestación por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital donde bueno pues a raíz de varias insistencias varias peticiones que han realizado en este caso los antenistas empiezan a reconocer el problema la respuesta es de mayo del 2021 y esta reunión que he comentado antes fue en septiembre del 2019 donde bueno la conclusión dice que debido a la naturaleza y a las circunstancias en que se producen estas interferencias hace que la solución a las mismas en este caso no sea fácil requiriendo un proceso de coordinación internacional lo que he mencionado anteriormente sobre esa reunión donde España en este caso en septiembre del 2019 no asistió ¿no? se reconoce que tenemos un problema pero absolutamente nadie aporta una solución nosotros por supuesto el voto favorable a la propuesta que presenta Andalucía por sí a sus dos puntos porque yo creo que viene en este caso pues a mejorar un problema que tenemos y sobre todo cuando las zonas costeras en verano pues se saturan por el tema del uso del 5G por la telefonía móvil y que al fin y al cabo pues empezamos a padecer todos los que usamos la televisión normal lo que viene siendo la TDT Portavoz del Partido Socialista tiene la palabra Bien, bueno la falta de señal de televisión en nuestra localidad es una realidad y tampoco me quiero repetir mucho porque ya el portavoz del Partido Popular nos ha dado una clase magistral y tampoco me voy a repetir lo mismo pero nosotros estamos totalmente de acuerdo además incluso desde creo que el verano pasado también hablamos de este tema aquí en el Pleno incluso desde nuestro grupo lo trasladamos al Gobierno Central a través del subdelegado del Gobierno y esperemos que se busque una solución lo antes posible y nuestro voto es afirmativo estamos de acuerdo con la propuesta Consejal de Comunicación tiene la palabra Yo tampoco quiero hacer repetitivo porque yo creo que entre unos y otros se ha explicado de manera bastante óptima lo cierto es que bueno debido a la situación geográfica en la que nos encontramos estos problemas vienen ya bueno pues de hace bastantes años y ahora cada vez más se van agravando desde el Ayuntamiento desde la Delegación de Comunicación siempre hemos estado de la mano de los antenistas profesionales que al fin y al cabo son los que están siempre a pie del cañón intentando solventar los problemas que hayan en la ciudadanía para poder ver la televisión y bueno de cierta manera nos comunican eso uno de los hitos importantes es la bonificación de esos aparatos CDT para que se equiparen con otras comunidades y sea más barato creo que cuestan unos 150 euros aproximadamente y bueno se podría optar para que comunidades puedan incluso instalarlas y tener más facilidad a la hora de poder establecer la conexión con la televisión nuestro voto es favorable y por supuesto desde la Delegación de Comunicación seguiremos ayudando en cierta manera porque si es cierto que en estos últimos años hemos conseguido algunos hitos pero desgraciadamente todavía nos queda mucho por alcanzar nuestro voto favorable por el voto favorable a todos los grupos pediros a los que bueno tenéis en este caso pues más relación directa pues con el Ministerio pues por favor que le pidáis que le den celeridad a esta solución de esta problemática porque como digo afecta fundamentalmente pues a personas de más edad y que bueno es un derecho el derecho a la información y al entretenimiento como he dicho anteriormente que tenemos que bueno intentar que se dé cumplimiento y que ya son muchos muchos los años que llevamos sin poder visualizar la tele en condiciones en nuestro municipio muchas gracias a todos pues pasamos al siguiente punto punto noveno propuesta y uso sobre servicio público y permanente de prevención y extinción de incendios forestales tras la exposición de motivos la propuesta es la siguiente primero instar a la Junta de Andalucía a la implementación de un servicio de prevención y extinción de incendios de titularidad y gestión pública operativa todo el año bien dimensionado centrado en la prevención pero que pueda dar respuestas rápidas a las situaciones de emergencia que se puedan producir esto incluye entre otras cuestiones los cortafuegos y la poda y entrezaca en nuestros montes segundo el reconocimiento de la categoría de bombero bombera forestal y el respeto de condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras de todo el operativo aprobación de estatuto básico de bomberos y bomberas forestales tercero la realización de planes de prevención activa que contemplen el diseño de los planes de restauración y recuperación de la superficie forestal la ordenación forestal para hacer mazas más abiertas evitar los monocultivos de especies pirófitas y disminuir la carga de fuego y la continuidad incontrolada de las mazas forestales promover y hacer cumplir la legislación en materia de montes y ordenación territorial para evitar el mal estado de los cortafuegos o vías de acceso y evitar la urbanización descontrolada de las zonas boscosas programas de sensibilización y planes para evitar el uso del fuego en actividades agrícolas hablando con todas las partes afectadas para garantizar el cumplimiento de las medidas de control necesarias políticas de apoyo e impulso en la recuperación del medio rural portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra bueno con los veranos asistimos a incendios este año estamos viviendo una situación desoladora en nuestro país en una época de altos riesgos estamos en una cifra según plantea el Ministerio de Transición Ecológica muy trágica con respecto a años anteriores en cuanto a superficie quemada más de 220.000 hectáreas y entre otras cuestiones entre otros factores pues se debe al aumento de la temperatura a lo largo de este último siglo debido al cambio climático al abandono que existe en torno al medio rural que tradicionalmente pues ha sido una forma de mantener los montes pues a través del pastoreo de rebaños a través de la recolección de la leña etcétera también otros factores son las políticas de repoblación donde solo pues se ha tenido en cuenta especies de crecimiento muy rápido y que a la larga pues lo que generan es una combustión muy rápida cuando se provoca un incendio y bueno y por supuesto pues la no existencia de operativos de prevención debido pues a la política de recortes a la que estamos aconteciendo en este caso en torno a lo que compete a la Junta de Andalucía los trabajadores y trabajadoras del Infoca pues están sufriendo los despidos y unas condiciones precarias en el ámbito laboral en este sentido nos consta que la reposición de los retenes está siendo muy lenta se hace solamente para el periodo de alto riesgo de incendio no se quedan en invierno que realmente cuando hay que trabajar en los trabajos de prevención y en la provincia de Cádiz y en la actualidad pues ha habido una redistribución en la cual tan solo se ha quedado un retén en la costa noroeste suprimiéndose los de la Breña y los de Roche cuando todos sabemos bueno pues que la gente del plan Infoca pues hace unos trabajos muy buenos sobre todo en cuestiones de agilidad y por estar de cercanía pues las actuaciones locales son bastante rápidas el mantenimiento cada año de los cortafuegos es menor este año la Junta de Andalucía en nuestra localidad de hecho no los ha realizado han sido varias las comunicaciones que hemos tenido con ellos y también a través de los agentes forestales que están por la zona pues se ha comunicado de la peligrosidad y de la importancia y la necesidad de que se hicieran pero ya la última comunicación que tuvimos con ellos es que ya estábamos en una zona de alto riesgo en la cual pues no iban a meter maquinaria debido precisamente pues a la peligrosidad que podía sufrir en caso de que saltara una chispa o cualquier otra cuestión es necesario que la Junta de Andalucía revise en este sentido los presupuestos y que se haga bueno pues un esfuerzo importante en políticas de mantenimiento y en políticas en este sentido de prevención y bueno espero el voto favorable de todos los grupos políticos por la importancia que tiene la moción y quiero añadir también que en Rosán la empresa pública como todos sabéis pues si ha hecho su trabajo tiene los cortafuegos hechos los montes que son nuestros pero en cambio la Junta de Andalucía bueno pues cada año va a menos no sabemos los motivos por los cuales pero la realidad es que no tenemos hechos los cortafuegos y que bueno muchas veces cuando paseamos por los montes pues nada más que hay que verlo la peligrosidad que tienen porque no se limpian debidamente y como digo pues estos son trabajos que hay que hacer en el invierno y que cuando llega el verano pues ya poco o nada podemos hacer cuando sufrimos un incendio Portavoz de Ciudadanos tiene la palabra Nosotros por supuesto vamos a votar a favor de la propuesta pero si leyendo la exposición de motivo nos han llamado mucho la atención dos párrafos uno donde se habla que no solo el cambio climático sino que también la despoblación el abandono del medio rural y de los usos tradicionales de los bosques y el abandono ganadero y agrario y precisamente hace unos días veíamos un comunicado de Asaja de Andalucía donde decían que la hoja de ruta el Ministerio de Agricultura penaliza la diversidad y la apuesta por la sostenibilidad de la principal región agraria de España que es Andalucía y que priva a su sector productor de 500 millones de euros y después un poquito más abajo se habla de la cada vez más difusa separación entre lo urbanizado y lo forestal una mezcla de casas y árboles la interfaz urbano forestal el aumento de los usos recreativos y que esto pues ha provocado el ceso del pastoreo la extracción de leña o el cultivo de pequeñas huertas que se han borrado del paisaje como era el caso de Conil es que me pareció me parece paradójico que en un pueblo donde tenemos unas 7.000 viviendas irregulares casi en el campo que este párrafo aparezca en esta moción cuando estamos hablando precisamente de otra cosa desde el grupo municipal ciudadano sí que creemos que urge mejorar la coordinación nacional y los planes de prevención más recursos mejor uso de la tecnología limpieza de los bosques monitorización de las zonas de riesgo y que hay que tomarse muy en serio esta gran amenaza de nuestro patrimonio natural y de nuestra economía y por supuesto nuestro agradecimiento desde el grupo municipal ciudadanos de Conil y el reconocimiento al cuerpo de forestales por eso si vamos a votar a favor de esta moción hemos presentado un añadido a esta propuesta porque creemos que es importante por supuesto la propuesta que viene hoy aquí regulada yo no voy a repetir algunos datos que ha dado María José yo siempre pienso que todo lo que se haga siempre es poco por parte de cualquier administración es cierto que hace falta mayor limpieza y mayor vigilancia del pinar y de los montes igual que de las cunetas igual que de las de las escuelas el año pasado salió ardiendo la que está en frente de mi casa y sigue teniendo o más broza que el año pasado lleva dos años sin limpiarse hoy he visto que se estaba limpiando algo la de la calle Canarias nosotros el añadido que llevamos que en ningún momento pretende rectificar para nada ninguno de los puntos de acuerdo que vosotros ponéis porque además yo creo que todo lo que se destine para esto siempre es poco pero si creemos que es fundamental sobre todo teniendo en cuenta pues por desgracia lo que estamos viviendo en el mes de julio que no se sabe cómo va a ser el mes de agosto creemos que es importante solicitar al gobierno de nuestra nación que de una forma coordinada con todas las comunidades autónomas se soliciten ayudas para aquellas personas que por desgracia en el mes de julio en los incendios que ha habido pues lo han perdido todo algunos han perdido su forma de vida otros han perdido una forma económica también de sobrevivir como es la quema de los montes y muchos han perdido su vivienda e incluso por desgracia hemos tenido pérdidas humanas creo que es importante no sólo prevenir sino también bueno pues paliar los nefastos consecuencias que han tenido estos incendios que hemos padecido en julio entonces bueno pues por desgracia hemos visto en las noticias cómo se han tenido que reunir varios presidentes autonómicos con el presidente nacional bueno pues solicitar a los distintos ministerios que competen estos asuntos para que coordinadamente con las distintas comunidades autónomas se realicen todos aquellos paquetes de ayudas económicas que hagan falta e incluso solicitar a la Unión Europea que también facilite una línea de ayuda para todos los indemnizados o para todas aquellas personas que soliciten indemnización por los incendios del mes de julio entonces si os viene a bien añadir esto en la moción pues nosotros estaríamos totalmente de acuerdo en aprobar esta moción que presentáis de acuerdo portavoz Andalucía por sí buenas noches hombre la prevención estamos de acuerdo con la moción estamos de acuerdo con lo que ha hablado antes los dos grupos pero la moción desde luego me deja frío viniendo de Izquierda Unida o es que me deja frío me deja frío porque en el 2005 cuando se quemó el monte que no había eso los cortafuegos precisamente salió el fuego de Jeromo decían que por cada pino que había quemado iban a sembrar 100 yo no sé dónde los han sembrado la verdad que en Coní en el campo de Coní no en el campo no le habíamos hecho la petición fue en Santa Cove que era la concedera de medio ambiente y nos dijo que se hacía 92 hectáreas de cortafuegos en roces incierto pero claro que pasaba como no había hecho el deslinde aquí no había hecho el equipo de gobierno el deslinde en roces cuando se estaba todavía metido en monte público todos los carriles todas las carreteras pues se actualizaban como si fueran cortafuegos y bueno voy a seguir en esto porque algunos se vuelven ecologistas sobre los lentiscos yo creo que el lentisco es un árbol que lo roce y sale el tirón y voy a hablar aquí en roces lo que ha visto siempre han sido caracas caracas ha visto madroños que era una tierra de madroños acebuses los enebros que también vendimos los acantilados y nos cargamos los enebros también lo hizo el izquierdo unidad cosa al lío y claro todas las palmas y todo lo que tenemos en el medio en el monte pero es que ya en agosto que estamos y que no tengamos los cortafuegos eso culpamos a la junta Andalucía yo no le quito culpabilidad ninguna pero desde luego el equipo de gobierno para que está con lo fácil que es un trasto y una grada que más de dos días no lo hace no tarda que pasa con los presupuestos que tenemos con el remanente se pone casi en 40 millones de euros no podemos gradear lo que es los laterales y el peligro que corre o se tiene que quema otra vez el monte de Conil vamos a sembrar otros 100 por cada uno que se queme o no los vamos a sembrar vamos es que no es que sea para llorar es que es una pena estamos hablando de medio ambiente estamos hablando de que aquí no podéis darse golpes de te dais golpes de peso en medio ambiente y permitieron ustedes hacer un hotel en el parque más grande que tenemos en esta localidad y lo cortaron por la mitad y aún más sin el retranqueo adecuado que pone la normativa urbanística de 3 metros de retranqueo y teníamos en Conil también bueno lo voy a hablar porque la memoria a veces se pierde teníamos una eucaria que era la más vieja de aquí más de 100 años se la cargaron en la plaza Santa Catalina se la cargaron igual que los naranjos de la plaza en los océanos los echaron o los de la calle la virgen todo lo que habéis ido arrancando en los tiempos bueno en este aspecto hombre y la ribera de río para qué voy a hablar aquello hace un problema y hemos arrancado de pina hemos vendido se está edificando lo que le da la gana y venimos a proteger el medio ambiente oye justicia al señor pero por mis puertas no esto lo veo yo vamos que lo traigan ustedes esta moción como está ahora mismo el campo del monte de Conil es que el monte si queremos tener pina tenemos que limpiarlo y desbrozarlo porque es elemental limpiarlo y desbrozarlo como se hacía siempre y aún más ahora te voy a decir en el 2011 vino ochocientas y pico de ovejas al monte y Izquierda Unida le dijo que no podía estar se las tuvo que llevar en menos de 24 horas ¿por qué? porque no permitió hombre no claro una imaginación Manolo por supuesto tiene una imaginación yo creo que las ovejas las contabas tú cuando te querías quedar dormido no, no, las ovejas tuvieron que quedar en la lobita porque no le permitieron a usted entrar en el monte no lo permitieron increíble no, no, no y aún más yo metí una moción aquí en el 2011 para que no, no una moción para la cuestión del camino de Ciclana el carril del Seri para que se quedara dentro de la protección del monte público y me la votaron contra me la votaron contra Izquierda Unida PZOE y PP los tres me la votaron contra y se ha perdido la cola aquella una gran cola que había estoy diciendo lo que es la memoria lo que ha pasado en este pueblo y lo que nos puede pasar que es el gran problema que estamos ahora mismo y bueno y es que ha agotado usted su tiempo Manolo pero vamos un minuto más vale hombre un minuto más vale, vale pero bueno hay un reglamento digo yo porque es que no creo de lo que estamos hablando es bastante importante que por una vez que habla tiene usted más tiempo vale, vale, vale un minuto más vale, un minuto más entonces claro ¿qué problema es el que tenemos ahora mismo? pues tenemos un problema grandísimo se sabe que la prevención es elemental y es lo que no se está haciendo y cuando veis su tala veis una tala abusiva y hay que hacer talas normales y hay que mantener el monte y lo que decía antes el lentisco el lentisco cerroza y con un trastor y un cepo tenemos todo el monte de con y limpio con un trabajador solamente un trastor pero claro parece ser que no conviene y lo que hay que ir a Cádiz a negociar con medio ambiente y decirle a medio ambiente oye señores o ustedes lo hacen o lo hacemos nosotros porque entonces ¿qué dejamos? ¿que el monte se queme? pues es que lo que estamos haciendo ahora mismo es eso lo que estamos permitiendo que el monte se queme en este aspecto yo lo que quiero decir que mucho hablamos pero poco hacemos y es una pena el monte de con y y si vemos y algunos pasan y ve que no no solo los cortafuegos sino los pinos que nacieron o algunos que se sembraron tienen más groserío que pinos yo creo que se debe limpiar y tendremos que ser objetivos y tenemos que ser ya que los pinos que sembramos desde luego en la fontanilla no le vamos a coger piña Juan nosotros aprobamos la moción y también apoyamos lo que es la enmienda que mete el PEME portavol el partido socialista tiene la palabra bien bueno ya en las comisiones informativas tuvimos conocimiento de que se iba a presentar esta propuesta por parte de la portavoz de Izquierda Unida y además nos ofreció a los diferentes grupos que si queríamos adherirnos a la misma nosotros es la intención que traemos ya en el pleno de noviembre de 2021 no me voy a ir tan atrás como Manolo al 2011 creo que ha dicho nosotros presentamos una propuesta precisamente para instalar a las administraciones competentes en este caso a la Junta de Andalucía y a la empresa pública Rosán que también es propietaria del monte público de nuestra localidad pues a que se realizaran esas actuaciones necesarias para el mantenimiento del monte público como medida de prevención de incendios estoy hablando de hace ocho meses y desafortunadamente la Junta de Andalucía no ha realizado los cortafuegos ni ninguna medida de prevención en nuestra localidad sin embargo la parte de la empresa pública Rosán si está realizada por lo que hemos preguntado en la misma empresa con la oleada de incendios que se está viviendo pues es inadmisible que desde la Junta de Andalucía y el Gobierno del Partido Popular pues no cumplan con nuestro municipio en cuanto a la limpieza y al mantenimiento del monte público nosotros estamos de acuerdo con la propuesta pero si nos gustaría hacer un añadido aunque escuchando el argumentario que ha realizado la portavoz de Izquierda Unida creemos que vamos un poco tarde hace ocho meses no nos han hecho caso y ahora creo que va a ser tarde por lo que acabas de comentar que en las últimas comunicaciones te han dicho que no pueden ser factibles ya pero nosotros traíamos un añadido un punto más de acuerdo que era que instara la Junta de Andalucía a que de forma urgente e inmediata pues se acometieran las actuaciones para la prevención de incendios en el monte público así como a la realización de los cortafuegos si se puede poner aunque vayan a decir que no pero es la propuesta que trae el Grupo Socialista de añadido y aparte de adherirnos a la misma propuesta porque creemos que es importante que en futuras ocasiones pues no volvamos a debatir este punto en el pleno del mes de julio de finales del mes de julio por todo de izquierda unida aceptamos no la ay perdón se me ha olvidado referente a la propuesta que hace que hace el Partido Popular que nosotros nos parece bien también lo que plantea el Partido Popular nosotros estamos de acuerdo vale y yo pues no yo simplemente le quiero comentar a Manolo que este invierno nosotros hemos limpiado en torno a 10 hectáreas de monte público con recursos del ayuntamiento el año pasado también en torno a otra 10 o 12 hectáreas de monte público con recursos del ayuntamiento claro que estamos preocupados con el monte público lo que pasa que las competencias están para algo a mi no me vale que me diga lo que me estás diciendo se hace dentro de las posibilidades que tenemos y desde luego lo que si me parece inconsciente y de poco querer al monte público en este caso con tanto golpe de pecho como nos damos algunas personas pues es que el monte hay hasta piscinas construidas entonces eso sí que me parece un disparate si hay piscinas construidas hay muchas ¿sabes? entonces no nos demos tantos golpes de pecho vamos a darnos menos golpes de pecho y cada cual cada palo que aguante su vela y la competencia de limpiar el monte es de la Junta de Andalucía y nosotros si hay un convenio Manolo la competencia es de la Junta de Andalucía y este ayuntamiento me deja terminar me deja terminar este ayuntamiento tiene múltiples conversaciones y se le insta muchas veces a la Junta para que lo haga y cuando no lo hace en la medida de nuestras posibilidades lo hacemos nosotros y te estoy hablando de 10 hectáreas este año y de 10 o 12 el año pasado y queda mucho por hacer claro que queda por hacer estaremos insistiéndole dándole a la Junta de Andalucía para que haga su trabajo y que cada palo como digo aguante su vela punto bueno Manolo un segundo por alusiones hombre un segundo porque el monte público se hizo en la segunda república y entonces no vamos a empezar otra vez con el siglo todos los que estamos o han estado o nos hemos criado dentro del monte público que eso no era monte público porque lo hicieron y no se enteró como ha pasado en Andalucía siempre pero que eso hombre era la segunda república cuando se hizo monte público aquí y no se respetó los colonos ni nada entonces claro no me digas que hay cosas en el monte público pues si hay alguna no sé porque yo tuve que denunciar que los huertos forestales algunos se iban a privatizar o sea que si hablamos de eso podemos llevarnos hablando el tiempo que quiera y mucho más sobre el monte público y que sea eso este ayuntamiento sobre los ciudadanos del monte público los autóctonos bueno yo Manolo de verdad tenéis y lo digo por vuestro grupo y os lo digo así de claro tenéis una forma de hacer política que lanzáis mentiras y demagogias si mentiras mira cuando ha dicho lo de los acantilados destrozados que un hotel no cumple retranqueo tú sabes lo que significa que se construya un hotel ¿vale? tú sabes la de informes sectoriales que tiene por parte de costa de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente etcétera etcétera tú cómo puedes decir que aquí que no tienes retranqueo eso te lo inventas te lo inventas Manolo si te lo inventas y si no ha cumplido retranqueo denúncialo Manolo ahora no lances aquí cosas mintiendo a los vecinos y vecinas mira con respecto a lo que has dicho de la eucaria que había en Santa Catalina hubo un informe de que estaba podrida y la responsabilidad de este equipo de gobierno es quitarla porque cuando se le caiga un ciudadano encima ¿vale? pues probablemente usted venga aquí pidiendo responsabilidades y por eso se quitó porque hubo un informe técnico para quitar esa eucaria por favor Manolo yo le he escuchado atentamente usted además es técnico forestal y usted habla de talas abusivas y que en el monte público los técnicos forestales no actúan de manera correcta y usted se fue a grabar un vídeo diciendo y denunciando lo que se estaba haciendo allí y sin embargo lo mismo que se hizo en el monte público de Conil se hizo en la breña en Barbate y usted no hizo ningún vídeo porque no fue allí a denunciar también que se estaba haciendo una tala abusiva porque a mí me preocupan los pinares de Conil en primer lugar pero me preocupan todos allí no se fue usted a hacer un vídeo ¿no? ¿vale? por lo tanto no haga usted de técnico que no lo es los acantilados el enebro protegido un plan de protección de los enebros donde se aprobó por este ayuntamiento y se puso en marcha por lo tanto no diga usted que los acantilados están destrozados cuando los acantilados de Conil están protegidos no diga usted mentiras deje de decir mentiras que tienen las patitas muy cortas el problema que usted por favor por favor por favor usted utiliza la misma política que hacía el alemán este no me acuerdo si era Hegel creo que se llamaba o no recuerdo el nombre ¿vale? Miente Huebel miente 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 que algo quedará y esta es su política Manolo ¿vale? pasamos al siguiente punto bueno un momento se aprueba por unanimidad y con la enmienda que sería como un punto más ¿no? añadimos como si fuera un punto cuarto vale se añaden a lo anterior y por otra parte la enmienda del PSOE se aprueba también ¿no? se aprueba con las dos enmiendas ¿de acuerdo? poner PSOE no se ajusta a ley es que ahora no se puede hacer pero bueno ahora no se puede hacer porque se ha quedado descierta la licitación ¿la voy a cambiar? ¿la voy a hacer de otra manera? ¿por lo mal año que viene? voy a exactamente iba a decir que eliminar de forma urgente e inmediata y es instalar a la Junta de Andalucía a que se acometan las actuaciones para la prevención de incendios en el monte público así como la realización de cortafuegos cuando sea posible te lo pasas por escrito a Ana de acuerdo nosotros de todas maneras nos queremos adherir a la propuesta que sea una propuesta conjunta no hay problema propuesta conjunta pasamos al siguiente punto vale hay una propuesta de urgencia de Izquierda Unida sobre la importancia de una consejería para el sector de la pesca en Andalucía en general y para Coril en particular hemos visto como se anunciaba por parte del presidente de la Junta de Andalucía la composición del nuevo gobierno autonómico y las diferentes consejerías que lo compondrán la sorpresa ha venido al ver que no existe una consejería de pesca lo que nos dice la nula importancia que se le ha hecho a un sector primario como es el sector pesquero nuestra comunidad autónoma Andalucía con casi mil kilómetros del litoral 25 enclaves pesquero y los miles de puestos de trabajo que genera tanto directo como indirecto los empleos vinculados a la comercialización de la materia prima a su alrededor se generan industrias ya sea para su elaboración transformación acuicultura Andalucía va unida a la pesca y nuestra identidad en el sector turístico se ha generado un potencial gastronómico extraordinario por todos los puestos este sector merece una consejería propia que se elimine la consejería de pesca solo demuestre indiferencia hacia un sector tan importante del que depende tanta familia y que actualmente se encuentra con necesidades y problemas aún no resueltos no podemos olvidar que nuestra comunidad es más grande en extensión que en la mayoría de los 27 países de la Unión Europea Andalucía tiene realidades diversas y disparen materia oceánica y pesquera como por ejemplo el mar Mediterráneo el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar por nombrar algunos tenemos cuatro años por delante para trabajar por este sector no podemos considerar la pesca como un objetivo no prioritario por el gobierno de Andalucía desde el sector pesquero local la organización OPP 72 le pedimos que se rectifique el sector pesquero no puede ser ninguneado son diversos los problemas que accesan a este sector en general y no puede verse cómo se queda sin una consejería propia dar la espalda al sector de la pesca es un grave error por parte del gobierno andaluz reiteramos que la composición del gobierno andaluz y la distribución de las diferentes consejerías anunciadas por el presidente del gobierno andaluz señor Moreno Bonilla no se comprometen ni favorecen en nada al sector de la pesca este gobierno del PP no se implica con los problemas del sector de la pesca artesanal del cual es responsable porque así lo indica el estatuto de autonomía de Andalucía en este mismo pleno en el mes de mayo hemos aprobado una moción debido a la problemática de nuestros pescadores por el Larga y Pazora por las cinco licencias autorizadas en su momento para la pesca del pulpo por la falta de espacio en los caladeros por los meses de paro que han tenido nuestros pescadores debido a los temporales y ahora resulta que la pesca no es considerada objetivo prioritario para este gobierno por todos los puestos se propone el pleno la adopción del siguiente acuerdo que es pedir a la Junta de Andalucía la creación de la Consejería de Agricultura y Pesca en Andalucía Bueno, la urgencia viene dada porque conocimos este lunes las diferentes consejerías ¿estamos de acuerdo con la urgencia? ¿todos los grupos están de acuerdo? Vale, bueno vamos a aclarar si es de Izquierda Unida si es por parte de Alcaldía la propuesta que no me ha quedado claro porque creo que la señora secretaria al inicio ha dicho que es de Izquierda Unida pero trae el sello del Ayuntamiento entonces a ver si nos lo puedes aclarar porque también la propuesta que pedimos desde el Grupo Socialista es adherirnos a la misma por también por apoyar también las quejas y las reclamaciones que están haciendo desde la OPP 72 ¿Cómo lo pediste? ¿El grupo de concejales? ¿Qué suscribe? Bueno, se ha puesto de Izquierda Unida Es de Izquierda Unida el grupo de concejales que suscribe lo que pone por lo tanto se entiende que es de Izquierda Unida ¿Vale? Vale, gracias Pero no tenía que traer el sello del Ayuntamiento Vale, solamente era la aclaración por eso y nos gustaría añadirnos adherirnos a la misma como grupo socialista De acuerdo Nosotros nos hemos hecho eco de las declaraciones que han hecho la OPP 72 por parte de su presidente de Nicolás Fernández que yo creo que la habéis oído todo en la radio municipal en la cadena CER en Canal Sur en Andalucía donde entienden los pescadores que debe haber una consejería o por lo menos que aparezca la nomenclatura de pesca aparece agua pero sin embargo bueno entendemos que la pesca que es un sector importante en Andalucía y sobre todo también en nuestro municipio al menos que aparezca si no hay una consejería de pesca única y exclusiva pero sí que sea compartida como había antes como ganadería agricultura y pesca y aparecía el nombre en concreto yo voy a utilizar las palabras que ha utilizado el presidente de la OPP donde entiende que ha sido un despiste un error y que bueno se puede rectificar es lo que pedimos aquí no vamos a entrar en otras cuestiones pero bueno yo creo que se puede rectificar y se puede recoger al menos la nomenclatura y que ponga pesca que es lo que pedimos aquí en esta en esta moción ¿de acuerdo? Habría que modificar punto de acuerdo de una consejería bueno por lo menos nosotros vamos a vamos a la mayor que es pedir que se crea una consejería de pesca y acuicultura ya luego con que aparezca pesca nos conformamos ¿vale? portavos de nosotros nos gustaría adherirnos a la propuesta también ¿os adheriría a la propuesta? sí ¿vale? portavos del Partido Popular bueno yo llevo desde ayer con este con este aspecto se han puesto en contacto conmigo personas del sector pesquero sí que es cierto que que ha ocurrido lo que ha ocurrido ¿no? yo primero lo principal quiero dejar aquí claro el compromiso del Partido Popular antes y ahora con el sector pesquero y dejo aquí claro el compromiso del Partido Popular y del gobierno de Juanma Moreno porque los hechos lo avalan y podemos hablar aquí y el Partido Popular precisamente puede sacar pecho aquí de inversiones millonarias al sector pesquero conileño y puedo hablar de las obras del contradique lo que todos conocemos como el club náutico podemos hablar de los dragados de emergencia y del dragado permanente hasta el año 2023 que garantiza la funcionalidad y la operatividad y seguridad del puerto pesquero para que los barcos puedan entrar y salir podemos hablar de la licitación de la nueva lonja que está desde marzo de este año en licitación podemos hablar de las ayudas al alga y de la nueva convocatoria de este año 2022 de las ayudas al alga podemos hablar de las ayudas a la acuicultura publicadas en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del pasado día 22 de julio y podemos hablar también perfectamente del buen entendimiento del sector pesquero concretamente de la OPP 72 con la Dirección General de Pesca un barbateño muy conocido en Conil que es mi compañero José Manuel Martínez Malia dicho esto yo quiero dejar claro que y lo dijo el presidente que no se podía tener una consejería para cada demanda de cada de cada sector si hiciésemos caso a todos los sectores pues en vez de tener 13 consejerías como tenemos tendríamos 50 yo sé que a lo mejor ustedes en este caso los partidos de izquierda partidos socialistas izquierda unida ven el aspecto de la creación de consejería con otro fin que es totalmente el distinto a ser útiles a los ciudadanos y me remito a los hechos de lo que tenéis en Madrid de esos más de 20 ministerios que tenéis creados en Madrid me puedo remitir a esos hechos pero aquí somos reales y somos contundentes y somos políticos que venimos a ayudar a los ciudadanos no a crearle un problema como los que estáis vosotros quedando en Madrid subida de la luz subida del gas subida de la cesta de la compra las bebidas azucaradas todas esas cosas vosotros vosotros pero bueno y también me resulta muy curioso que venga una propuesta por parte de Izquierda Unida que el Partido Socialista se adhiera cuando días atrás y Ciudadanos también pero Ciudadanos no ha dicho lo que ustedes habéis dicho dice mira el Partido Socialista el Partido Socialista critica a Moreno por tener 13 consejerías las mismas que Susana Díaz en su última legislatura y ahora viene aquí el Partido Socialista pidiendo una consejería más Izquierda Unida Izquierda Unida por Andalucía critica que el nuevo gobierno andaluz le ha que guardar cultura tal y dice la señora Inmaculada Nieto ha criticado que cuenta con 13 consejerías dos más que compartieron en el anterior gobierno de Partido Popular y Ciudadanos y hoy viene aquí el Partido Socialista a pedir una nueva consejería de 13 a 14 de 13 a 14 yo creo y voy concluyendo y voy concluyendo con esto que no queda ninguna duda de que desde la consejería de Agricultura Ganadería y Agua como se le ha denominado no va a existir ningún problema en añadirle la nomenclatura de pesca y digo esto porque hoy precisamente se ha reunido la consejera de Agricultura Ganadería y Agua Carmen Crespo con los presidentes de FACOPE FAAPE y ANMUPES que son tres colectivos representantes del sector pesquero y ha salido un acuerdo que se va a elevar ya mañana traslado al presidente de la Junta de Andalucía donde la consejera le va a trasladar la necesidad de incluir la nomenclatura de pesca dentro de su consejería es más es más hay una cuestión que creo que es importante que vosotros os habéis quedado solo y exclusivamente en el titular no habéis profundizado en cuál es la reestructuración del decreto orgánico en sí de la consejería y lo llamativo y lo curioso sería que la Dirección General de Pesca desapareciese pero es que la Dirección General de Pesca sigue existiendo con lo cual el sector pesquero está presente en este nuevo gobierno el sector pesquero va a estar igual de bien atendido o mejor que en la anterior legislatura nosotros votamos esta propuesta a favor si cambiamos el punto de acuerdo donde solicitamos a la Junta de Andalucía a la inclusión del nombre o la nomenclatura de pesca dentro de la Consejería de Agricultura Ganadería y Agua incluyendo la nomenclatura de pesca dentro de una consejería existente que era donde estaba la anterior esa es la propuesta que nosotros hacemos como enmienda portavoz de Andalucía por si tiene la palabra bueno Andalucía de Punta Cabo desde Punta Umbría Cabo de Gata más allá pues bueno tiene costa tiene pesca y la verdad es que nos parece fundamental que dentro del organigrama de la Junta de Andalucía pues esté presente como no puede ser de otra manera pues una consejería una consejería dedicada al sector pesquero al igual que nos parecería escandaloso que no lo tuviera al sector de la agricultura cuando son bases principales de la economía del trabajo del pueblo andaluz la propuesta esta como bien dice desde el sector pesquero local organizador de la OPP 72 le piden que se rectifique que el sector pesquero no puede ser ninguneado es lo que nosotros pedimos nos adherimos a la propuesta y entendemos que bueno que tiene que ser de esta forma portavoz del Partido Socialista bueno aquí el portavoz del Partido Popular y su afán por defender al Partido Popular al gobierno de Juanma Moreno y a todos bueno evidentemente no me va a defender a mí pero bueno a los pescadores sí que no los está defendiendo porque si no te adherirías a esa propuesta como hemos hecho el reto de grupos políticos de esta corporación municipal si tanto tú defiendes a los pescadores tanto te importa tanto fue en Santa perdona yo he escuchado al portavoz y no lo he interrumpido en ningún momento y hubiera podido hacerlo si tanto le importe tanto los defiende adhierese a la propuesta que más le da que crear una consejería que ponga el nombre de pesca que lo pongan como quiera nosotros lo tenemos clarísimo nos vamos a adherir porque es una tristeza es lamentable y es una pena que se hayan olvidado del sector pesquero de toda la comunidad autónoma de Andalucía y eso es lo que yo vengo a defender hoy no que el PSOE critica si tiene 13 si tiene 14 no me lo tienes que enseñar más Antonio que no me lo tienes que enseñar más que me da exactamente igual que vengo a defender al sector pesquero y apoyar a la OPP 72 que si hubieras hablado con ellos verían lo cabreado que está así que nosotros nos da igual que pongan cambiar el nombre la nueva la nueva consejería nos da exactamente igual lo único que creemos es que la pesca debe de estar presente en las consejerías de la Junta de Andalucía yo creo que ha quedado muy claro a ver podía haber empezado por el final Antonio no teníamos que estar aquí escuchando en fin porque ya la campaña electoral pasó pero a ver lo único que pedimos es lo que está pidiendo el sector el sector lo que ha dicho es que al menos aparezca la nomenclatura de pesca y han ido un poco más allá y han solicitado sabemos que quizás no se atienda a esa demanda pero nosotros es lo que ha pedido el presidente de la OPP lo que ha dicho que hay materia suficiente por lo que supone el sector de la pesca porque no solo estamos hablando de la pesca estamos hablando de la agricultura estamos hablando de muchas cuestiones y por lo tanto bueno nosotros nos adherimos a ello pero podía haber empezado por el final yo me quedo satisfecho con que aparezca pesca dentro de ganadería y agricultura y pesca pero que más da en la exposición de motivo viene muy claro lo que decimos y si ya ha habido un acuerdo Antonio si ya ha habido un acuerdo pues ya está yo te doy mi punto de vista por darle un aspecto nosotros vamos a dejar el acuerdo como está un aspecto por darle un aspecto ya quedó muy claro vamos a ver un aspecto fundamental es que yo creo que no somos nadie esta corporación no es para decirle al presidente de la junta de Andalucía que tiene que crear una consejería yo creo que no yo creo que no yo creo que no que tiene que crear una consejería ahora sugerirle 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 en este caso que añada el nombre a la consejería de agricultura como estaba anteriormente como estaba incluir el nombre de pesca dentro de tal como has explicado antes la exposición de motivo yo no tengo ningún problema lo veo porque es que eso ha sido la reunión de hoy donde estaba FACOPE donde estaba FAAPE donde estaba la asociación AMUPES esa ha sido la petición que se ha trasladado y el acuerdo que se ha llegado para trasladar mañana a la presidencia eso ha sido porque hemos estado esta tarde en conversaciones con el director general de pesca y yo por eso te digo Juan si ya te digo para yo me adhiero no voy a entrar en las distintas demagogias que se puedan hacer en la exposición de motivo la exposición de motivo me da exactamente igual pero si el punto de acuerdo yo me adhiero a ese punto de acuerdo si ponemos o sea solicitar que se reconsidere en la postura del nombre de pesca dentro de esa consejería y ya está yo creo que es llegar a un acuerdo y llegar a un entendimiento lo otro es que no es buscar que yo no apoyo al sector pesquero puede decir lo que quiera nosotros vamos a apoyar al sector pesquero con recursos económicos lo que ustedes no hicieron pero la cosa es la cosa es la cosa es de darle un aspecto serio y ese aspecto serio Juan yo te propongo que pongas o sea el punto que yo te he comentado ya está yo a ver tú estás proponiendo una enmienda a lo que hay vamos a votar la enmienda de acuerdo Andalucía por sí que entiende de la enmienda estamos de acuerdo con la propuesta nosotros estamos de acuerdo con la propuesta Partido Socialista Ciudadanos con la propuesta pues sigue la propuesta como está Antonio de Cáenz vale y abstención abstención vale de acuerdo pues pasamos al siguiente punto vale con los votos a favor de Izquierda Unida PSOE Ciudadanos Andalucía por sí y la abstención del PP vale seguimos y todos en contra de la enmienda vale siguiente punto pasamos la actividad de control serían resoluciones de alcaldía y tenencias de alcaldía está repartido extracto de decreto a todos los grupos que comprende desde el número 2.430 de 25 de junio de 2022 al 2.980 de 21 de julio de 2022 siguiente punto asunto de la alcaldía no hay siguiente punto ruegos y preguntas vale empezamos por los ruegos y preguntas portavoz de Ciudadanos mezclo ruegos y preguntas vale y voy a ser rápida primero me ha no me ha llegado desde la asociación de empresarios un registro que han hecho para solicitar una recogida de basuras a las 4 y media o a las 5 de la tarde en el en el chorrillo y en la y en la en los contenedores que hay en los soterrados creo que son soterrados y uno en el maíz en el museo de raíces con y leñas porque dicen que claro como hay muchos negocios alrededor que se acumula mucho que si fuera posible recogerlo sobre esa hora y poner cartelería además para recordar a los ciudadanos en las zonas en los puntos más conflictivos a la hora que se puede tirar la basura se recoge la basura por la tarde de eso se recoge por la tarde se recoge por la tarde de eso estamos 24 horas recogiendo basura si, si lo sé lo de la cartelería yo creo que es importante pero bueno revisamos el horario si ellos están pidiendo las 4 y media yo lo he registrado y tratamos de adaptarnos sobre todo para que coincida con el cierre de los locales de la zona que acaba el almuerzo y que para hacer la recogida sobre todo por los olores después creo que han registrado otro también porque solicita que se le conteste a las cuestiones que han presentado por el tema de la arteria verde para que lo tengan en cuenta y le contesten se le ha contestado ya María José pues esto es de hoy el registro este pues se le contestó por parte de los técnicos pero bueno lo revisamos a ver si es que nos han llegado con un contacto con ellos después el tema de las ayudas pendientes a pymes y autónomos cómo va el expediente para cuando se van a la resolución de los expedientes está pendiente de sacar la lista provisional vale está el técnico trabajando en ello ¿de acuerdo? vale y solamente dos cositas rápidas un ruego a ver si puede ser en el cruce que hay de la salilla de la playa el roqueo con la fuente del gallo a ver si se puede poner un espejo porque es que no hay ninguna visibilidad justo cuando sale de ahí justo no hay nada y desde que está la acera eso tiene mucho más tráfico antes no se notaba tanto pero ahora los coches tienen que salir mucho porque no hay visibilidad ninguna y como encima es una curva puede pasar algo es peligroso el cruce ese colocar un espejo enfrente sí para que haya visibilidad y preguntar también el tema de la página web de la oficina de turismo que sigue redirigiendo al ayuntamiento o poner un enlace o se redirige a Inventrip o cuando va a estar lista ahora mismo lo acabo de hacer bueno nuestra vale de acuerdo la acción que hemos trasladado al departamento de informática es que se haga a Inventrip vale ya es cuestión de prioridades pero si se va lo vamos a reincidir de nuevo vale para que se pueda hacer vale gracias portavoz del partido popular bueno voy intercalando se regula que se actúe en los en los en miradores del municipio concretamente el que está en la debajo del hotel fuerte que aquí está la foto de los muretes rotos vale ya que hemos estado ahora hace poco tiempo arreglando el camino de la fontanilla y el mirador de Castignobo vale luego una pregunta en el es que no sé cómo cómo llamarlo la donde están colocadas las banderas en el paseo marítimo en lo que conocemos todo el mundo como el primer puente la peana ¿no? ¿cómo se llama aquello Juan? donde están colocadas las banderas sí bueno pues el trozo de hormigón donde están colocados los mástiles los mástiles encima ahí había una placa en ese en ese hueco ahí había una placa hace muchos años yo recuerdo una placa ¿una placa de qué? del rey ¿no? de cuando estuvo el rey que la inauguró ¿no? claro ¿y esa placa se quitó y ya no se volvió? esa no la hemos quitado nosotros ¿la robaron? la robaron por lo visto ah vale bueno si es posible por lo menos para que se conozca también un poco la historia del paseo marítimo que se reponga esa placa que estaba ahí puesta o que se ponga algún otro elemento que recuerde las fechas y quien vino que sea algo más antivandálico pues sería perfecto luego nos llegan por a través de las redes sociales que en las planadas que hay junto a Campo de Galería que la que se utiliza pase la la mejillona muchos vecinos la están utilizando como zona de de aparcamiento donde se hace la plana aquella donde está el escenario como zona de aparcamiento sabemos y conocemos que no es un aparcamiento eh como tal eh y que muchos están encontrando problemas a la hora de salir porque en las zonas de los rebajes de los acerados por donde suelen entrecer los coches aparcan coches y taponan la salida que habría la posibilidad eh de que el ayuntamiento eh lo habilite de forma temporal eh como un como un aparcamiento y que se señala haga una señalítica de la entrada y la salida para que los coches no no aparquen de acuerdo vale nos parece bien eh luego a la concejala de de urbanismo conocer como viene siendo pleno tras pleno eh en que punto se encuentran ahora mismo los trabajos de los planes especiales pero cuando me hablas de los planes especiales te refiero a los asentamientos ¿no, Antonio? Exactamente a lo que se te pasó el tiempo vale eh estamos ahora mismo ya sabéis que la empresa hace contratos está trabajando eh está recabando todavía información y el primer hito que tiene es que en un plazo de cuatro meses vayamos a la aprobación inicial de de ese documento entonces en esos trabajos en los que está la empresa ciudad y y territorio y se ha y se ha eh facilitado algún informe o se ha ayudado a a uno de los vecinos en este caso Juan Jesús que lo conocemos todos que era el que estaba más pendiente un poco de esos aspectos de esos avances de esos trabajos se le ha facilitado y se está en contacto permanente con él atendiendo las peticiones que está realizando a través de su abogado sí vale luego preguntar también qué es lo que ha ocurrido en el camino del Tejar que una vez que se ha asfaltado hemos visto que se ha vuelto a abrir la 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 carretera y han echado una especie de badén no sabemos si es un badén o tapado una zanja que se abrió allí ah sí el camino del Tejar no camino de Chiclana camino de Chiclana ah vale por detrás te explico vale estaba previsto hacer un un corte para volver a reasfaltar porque allí lo que hubo fue una avería de agua vale Antonio sí me escucha sí sí que estaba arrascándome vino el equipo de reasfaltado la semana pasada creo que fue para terminar el camino de la fontanilla vale se le hizo el tiempo encima me llamó el técnico diciendo que tenían que trabajar más horas de lo previsto hacía una calor enorme y total que lo iban a dejar para septiembre cuando viniesen otra vez con el equipo de reasfaltado de nuevo entonces lo que hicieron fue echarle algo provisional a esa zanja pero está previsto hacer un corte y volver a reasfaltar para que no quede visible esa zanja vale eso es lo que estaba previsto pero a los hombres no les dio tiempo y tampoco iba a presionar para que a las 5 de la tarde con el calor que hacía después del esfuerzo que estaban haciendo que el equipo de reasfaltado fuese allí vale eso es lo que ha pasado vale y ya por último y hoy hemos hablado aquí en este pleno de transparencia me gustaría que la concejal Mari Carmen García Caro respondiese aquí públicamente a sus declaraciones sobre el sindicato de la policía lo de si conociésemos más cosas nos echaríamos las manos a la cabeza a mí me gustaría eso fue lo que dije dije lo que dije y quedó dicho en el contexto de una entrevista en la radio punto final si usted quiere sacar más cosas como representante público tendrá que dar una explicación a sus palabras si usted quiere sacar de contexto mis palabras conmigo no va a contar lo siento se pongo usted tan agresiva no estoy agresiva no estoy agresiva Antonio te estoy contestando creo que en buen tono ha quedado contestada vale silencio Andalucía por si no hables no vayamos a hablar de silencio eso es silencio y lo dejo otra vez también en el aire fíjate por donde no vayamos a hablar de silencio Andalucía por si ruego de preguntas bueno esta de territorio ya se ha hecho el pasado jueves en junta de gobierno local se reunió el equipo de gobierno para solicitar lo que era la rescisión del contrato con la empresa que está cometiendo las obras en la calle Trafalgar se conocen los plazos para que pueda llevarse a cabo el contrato por urgencia y demás bueno la aprobación inicial fue en junta de gobierno local del jueves pasado se le ha dado a la empresa un plazo de 5 días para que presente alegaciones habrá que contestar las alegaciones y en vista de eso se resolverá y se aprobará definitivamente la resolución del contrato a esta empresa vale si la empresa se lleva las vallas y eso entiendo que desde el ayuntamiento se acondicionarán las entradas a las viviendas y demás la empresa no se puede llevar las vallas vale de hecho lo intentó y enviamos a la policía y no se puede llevar ni el material ni las vallas solo se ha podido llevar y ahí sí porque puede porque es suyo lo que son las maquinaria vale y la caseta que tenía allí eso sí se la ha llevado el resto enviamos a la policía gracias a las llamadas de los vecinos pero no se puede llevar absolutamente nada si no se autoriza por parte de este ayuntamiento vale nosotros estamos trabajando de manera paralela ya en lo que es el proyecto de emergencia vale está en proceso de contratación iremos lo más rápido posible yo plazo no te puedo decir va a ser rápido pero no te puedo decir una, dos o X semanas porque no no lo sé lo que sí es la prioridad que tienen ahora mismo tanto los técnicos de la oficina técnica como desde el departamento de contratación yo espero que sea que sea pronto vale de acuerdo ¿cuál es el motivo por el que no se arregla un agujero que existe en la calle Ramón y Cajal que lleva ya muchísimo tiempo allí y rogamos de verdad de verdad que se arregle lo antes posible porque es que salen roedores de allí y los vecinos ya lo han pedido se ha registrado y es un boquete que existe en la calle que la verdad es que no entendemos el motivo de que no se repare la calle Ramón y Cajal y lo voy a decir así de claro está reventada por abajo ¿vale? y por lo tanto en el proyecto que se está elaborando de arreglo de calles ¿vale? que hay una cantidad presupuestada que son 300.000 euros va a esa calle y será por la primera que se empiece no se le puede hacer ningún parcheo ni se le puede hacer absolutamente nada a Isma porque desde una punta a otra necesita levantarla por el tema del saneamiento cuando se levante será saneamiento agua etcétera etcétera ¿vale? pero esa calle está reventada no se puede arreglar así hacerle un parcheo levantarla porque sería incluso lo peor que podríamos hacer ¿vale? eso es lo que nos dicen los técnicos municipales ¿vale? y es lo que estamos haciendo acelerando el proyecto de acuerdo los vecinos de la calle Pascual Junqueras nos piden además entendemos que con buen criterio que se pinte lo que es una señal horizontal de Ceda del Paso en lo que está la carnicería de Mendoza porque es que hay una señal vertical pero es verdad que se la saltan muchísimos coches se forman pitotes entre los que vienen digamos desde el Palmar y los que salen desde el arco y es verdad que hay muchos coches que aunque la señal esté en la pared no se ve entonces pedimos que se pinte una marca vial sería un esto ¿no? bueno un se da el paso un se da el paso en lo que hay pero si se estima otra cosa yo ahí no entro pero sí que se pinte que se pinte y que se ponga para que la gente lo vea porque los de Conil lo sabemos pero la gente de fuera no y se forman pitotes enormes allí y también en lo que es la calle también bueno sería en este caso en el parquecito que está justo en Pascual Junquera que no recuerdo el nombre Benavente Benavente no Benavente el que está arriba el que está arriba justo al lado del Barcarita la placita aquella por lo visto nos indican los vecinos que se quejan de que aparcan los vehículos allí y que los niños de la zona y demás pues hombre crea inseguridad rogamos que si se puede habilitar algún tipo de pivote o algo de baliza o algo para evitarlo para que no entren efectivamente nos lo reclaman también los vecinos por inseguridad a la hora de jugar los niños la limpieza de la fuente de la bajada de la bajada del chorrillo que está llena de basura y de agua estancada por favor rogamos que que se agilice ¿vale? vale rogamos también que se ilumine la bolsa de aparcamiento que está en la Peñita y en la calle Edison además nos lo reclaman la gente porque genera mucha inseguridad de noche que no tiene iluminación por otra parte ¿cuánto dinero se ha gastado este ayuntamiento en el arreglo de máquinas barredoras municipales? porque nos denuncian que es llevarlas a arreglar y que al día siguiente nuevamente dejan de funcionar que hacen más ruido que la limpieza en sí que hacen y por qué razón bueno si están tan mal o que se adquieran máquinas nuevas en lugar de estar contratando empresas externas y demás pero hombre que cumplan su función cada vez que se ha averiado una máquina pues se ha llevado lo que sí es cierto cuando ya no ha tenido arregla pues se ha dejado ahí y hemos intentado alquilar una no nos encontramos no hay alquiler de ese tipo de maquinaria lo que sí estamos en la compra que va a salir a licitación si no se ha subido o está subido ya la compra de una barredora no sé si se ha subido ya la plataforma de contratación se subirá de un momento a otro y va una barredora va un camión también de residuos sólidos urbanos de recogida trasera y un camión pluma 500.000 euros aproximadamente para la compra de estas tres maquinarias y cuanto antes la tengamos mejor y nos hemos gastado lo que ha hecho falta cada vez que se ha averiado y hay que arreglarlo pero lo que sí es cierto es que cuando ya no tiene arreglo pues el arreglo es muy caro que se arregla y al día siguiente está igual y que eso que el tema pues se avería igual que el cose de uno pues se avería pues una maquinaria que está trabajando tanto tiempo pues se puede avería rogamos más vigilancia más vigilancia perdón y limpieza en los parques y dotación de fuentes en todo el mobiliario es verdad que es una necesidad importante la que se tiene en el municipio y es que hay muy muy son muy escasas las fuentes que tenemos ¿no? entendemos que es importante y luego no sé si por parte de este ayuntamiento ya con esto a cabo se va a llevar a cabo algún tipo de condena de actos violentos que están ocurriendo en los últimos días y que entiendo que deben de tener repulsa por parte de esta corporación hombre los actos violentos por supuesto yo creo que aquí nos sumamos todo ¿no? a cualquier acto violento independientemente donde se produzca te refieres a los actos violentos en una discoteca del Palmar del Palmar correcto pero por supuesto que nos sumamos a todo tipo de violencia ¿no? yo creo que si quiere que quede recogido en acta que todos los grupos políticos no nos sumamos a la condena a todo acto no solo de este tipo sino también de apoyo a las familias en este caso y de apoyo a las familias por supuesto que quede recogido muy graves las que han ocurrido un ruego ay perdón un ruego delante del chulotón en la iguela del ojo sí hay un paso de peatones la gente aparca allí y ya no pueden seguir por la acera de Nublo para que no se vayan y cruzan y es que no se ve nada es verdad que vienen los coches la subida de la fontanilla o para ¿por qué hay coches aparcado delante dices tú no Manolo? no no porque es que no se ve está justamente en la esquina de Nublo a lo que es el chuletón le echamos un vistazo pero la pintura es que no se ve y claro tú sabes la cantidad de circulación la gente que hay ahora claro porque vienen por la otra acera y se pasan a esta porque no pueden seguir por allí ¿sabes? vale le echamos un vistazo Manuel vale Partido Socialista Buenas noches Hola Reiteramos tal como pedimos en el pleno anterior que se nos facilite el informe desestimatorio de la colocación del mosaico del patio conocido como patio de Emilio vale te lo enviamos desde el pleno del mes de julio de 2019 hemos pedido que se restrinja el tráfico a la puerta CAI sabemos que está puesto lo de los residentes en la calle Chiclana pero es verdad que con lo del paso del tren turístico no está la valla y la gente se mete que se mire la posibilidad de ponerlo cortando la calle de Trasmuro como sea porque es verdad que es un trasiego de coche y sabemos la cantidad de personas que hay en la puerta que hay ahora en verano rogamos se incremente la limpieza tanto de los contenedores y de los viarios de la localidad porque ahora tenemos muchísimas más personas y se ven algunas calles con bastante suciedad que bueno también sabemos que la gente podía ser más cívica y más limpia pero bueno que se incremente la limpieza por favor hemos visto que se han en el camino de la fontanilla se han cambiado los aparcamientos a batería y por la parte de delante se han puesto una zona peatonal pero la parte de atrás es verdad que los coches al aparcar en batería se invaden la acera a ver si se puede poner algún hay que poner unos topes unos topes o algo para que la acera se pueda seguir usando y ahora unas preguntas hicimos un registro sobre la presión del agua se ha encontrado ya el motivo de la avería porque nos enteramos que podía haber una posible avería por la bajada de presión había una el micro hubo una avería pero era de una cometida de un particular y bueno se sigue trabajando buscando a ver si se encuentra por el motivo de la poca presión vale es verdad que hay zonas que ya me han dicho vecinos que ya tienen más presión pero hay zonas que es verdad también sabemos que en verano hay más gente que baja la presión pero bueno a veces se puede solucionar porque es que llega un momento que no cae agua en casas que no hay ni agua gracias durante toda la legislatura hemos realizado diferentes registros sobre que se aumente la vigilancia y la limpieza en la zona del molino de viento por favor que se siga incrementando porque es verdad que sabemos que van mucha gente allí a cebotellón y entendemos que la policía no puede estar allí todos los días pero que se pase más a menudo porque es importante y en la zona del parque de Lepanto por favor también rogamos que se pase más la policía porque es importante gracias bueno pues ahí se levanta la sesión ahora con el corte que se ha hecho para finalizar la laguna la gente de Conil sabemos desviarnos de Rosa de los Vientos para Cerrillo y salir por allí pero es verdad que no estaba indicado y la gente andaba un poco perdida entre por donde salir para cuando tú llegabas a Rosa de los Vientos a la altura del Blanco y Verde y claro ya tenías que desviarte o para Cerrillo o Cerrillo que se indique un poco mejor cómo hacer para poder salir de allí porque la gente se ve un poco perdida ahora en verano gracias claro de vehículos bueno pues se levanta la sesión y ahí hay preguntas del público vale en primer lugar me quedan las actitudes de Alba Maya y está aquí sí ¿quién es? la bolsa sale está ahí de la plena de Pedro Getú ah, vale ah, vale María Virtudes de Alba Paya María Virtudes de Alba ¿quieres para leerla? vale pásala ya buenas noches buenas noches de todos según el artículo 14 del reglamento de participación ciudadana actual me gustaría realizar un ruego y una consulta al presidente de la corporación municipal en el próximo pleno desde hace muchas décadas en el casco histórico muchos habitantes sufrimos el descontrol que existe en verano los ruidos y la inseguridad la mayoría de los vecinos de la calle Anche y de la plaza Goya tienen una media edad de unos 70 años llevan sufriendo ruidos mucho tiempo el descontrol a la salida de los bares el despiporre que se produce a partir de las 6 de la mañana la suciedad y la inseguridad son dos temas en los que el ayuntamiento no da solución nos inquieta a todos los que tenemos a nuestros familiares allí que sucediera si por cualquier motivo tuviera que haber un plan de evacuación en la zona queremos que haya más vigilancia policial a la hora punta y que se controle las aglomeraciones que se producen a la salida de los bares de copa que se cumplan la normativa municipal y que desaparezca la inseguridad y el estrés que están sometidas todas las personas así como que se intensifique la limpieza durante todos los días meses estivales no se nos da una solución por parte de esta corporación a esta problemática bueno yo contestarle que a ver no se trata de un problema de seguridad si coincido contigo que si hay problemas de ruido y lo que hay más bien es un problema de orden público de acumulación de personas en la calle afortunadamente la seguridad de los vecinos nunca ha habido un altercado y a un vecino de la zona le ha ocurrido algo afortunadamente esperemos que siga así siempre yo no tengo constancia de que algún vecino bueno pues le haya tenido un altercado importante y eso si es un problema de seguridad ciudadana es un problema de orden público por la acumulación de personas que salen a determinada hora de los bares es una zona donde hay una discoteca hay algunos pas y bueno sabemos lo que ocurre cuando salen a determinada hora pues si hay un problema de ruido eso es una realidad ¿qué hemos hecho nosotros o qué hacemos? pues sin duda alguna nos coordinamos tanto guardia civil como policía local para estar presentes a esas horas y en el horario de desalojo de la discoteca y de los bares siempre a no ser que ocurra algo muy grave y se tenga que ir que ha ocurrido en alguna ocasión hay al menos y este año hemos hecho un esfuerzo importante con respecto a la policía local hay al menos tres patrullas los fines de semana estamos siendo la verdad lo tengo que decir no del todo pero sobre todo los fines de semana la UCS está teniendo bastante presencia y tenemos también guardias civiles a esa hora pero independientemente de eso un guardia civil o un policía local no puede estar en todas las esquinas y sin duda alguna se provocan situaciones de molestia a los vecinos y hay que tenerlo muy claro y es así pero sin duda alguna acabar con con esa situación ponemos los medios que tenemos de los que disponemos pero un policía en cada esquina es muy complicado vale son en fin hay gente que sale de los bares de las discotecas y se van tan normal y no pasa nada y van tranquilos hablando lo que sea y otro grupo de personas independientemente de la edad no vamos a culpar solo a los jóvenes bueno pues que se creen que esto es bueno y van haciendo ruido molestia y entiendo la preocupación de los vecinos pero bueno no es un problema de seguridad ciudadana es un problema de orden público así me lo traslada también el jefe de la policía porque la prioridad no solo en la vigilancia de la zona es el casco histórico como puedes comprender sobre todo en verano y el esfuerzo que se hace en limpieza pues también es una zona prioritaria todos los días amanece las calles limpias baldeadas en definitiva se hace un trabajo importante en todas las calles del centro calle Herrería calle Ancha Padre Caro en fin todas las calles donde hay bares de copas que bueno que cierran a determinada hora y que sin duda alguna provoca molestia a los vecinos de eso luego tenemos otras más preguntas que van en esa línea de problemas de ruido que sin duda alguna bueno pues ponemos todos los medios que disponemos pero que no es sencillo ¿de acuerdo? Yo le voy a interrumpir no ya yo he terminado presencia presencia policial por la calle Ancha bien poca te lo digo porque además yo llamo soy una ciudadana que llamo 30 veces a la policía local y es verdad yo sé que ellos no pueden dar abasto pero por allí hay poca sobre todo a la hora de la salida de la discoteca es algo que es verdad que no existe vamos no pueden o no lo sé yo le voy a trasladar lo que usted me está diciendo al jefe de la policía vale sin duda alguna yo tengo constancia de que en la plaza de España zona Padre de Caro plaza Andalucía es donde más se colocan tratan de estar todos los policías juntos por si ocurre algo también eso es una pero bueno la calle Herrería es un tubo en el que desemboca todo le voy a trasladar que se pongan también por la zona de la calle Herrería si es posible ¿de acuerdo? vale muchas gracias nada a ti ¿quién va ahora? Wilco Van Helder dilo tú lo digo yo bueno Wilco Wilco hola buenas noches a todos soy Wilco Fajendero holandés que vivo en Conil hace unos años y soy portafós de unos vecinos de calle Alta y calle José Tomás Berrego y el Peñón y es por lo mismo tenemos dos discotecas ilegales ¿y por qué permite usted este? porque son barras sin licencia de música y producen muchísima música y por nosotros es desde la semana Santa un a Santa Fe y la otra Rosateo que ha abierto medio julio es un es un plaga es increíble el ruido bueno hemos sentado en varias ocasiones con los vecinos le hemos trasladado a la policía la preocupación por el ruido y por estos bares nos hemos sentado nosotros también con los bares el jefe de la policía le hemos dicho a qué se tienen que atener y bueno nosotros no permitimos discotecas y tiene razón lo que se tiene son bares sin música como usted bien ha dicho y lo que nosotros le hemos trasladado al jefe de la policía es que se aplique es que se aplique la normativa y es lo que vamos a hacer hasta ahora ha cambiado nada bueno pero estamos intentando se han levantado actas se ha desalojado el local se ha precintado los equipos de música en ocasiones si es reiterativo pues se procederá al cierre pero sin duda alguna quien está haciendo toda esa labor es la policía porque a instancia en este caso mía de la concejala de seguridad pues le hemos trasladado eso al jefe y es lo que está haciendo dentro de sus posibilidades de acuerdo yo entiendo las molestias que tenéis por estos bares en concreto estos dos son bares sin licencia de música si pero son bares que de acuerdo estoy diciendo que nosotros lo que le hemos trasladado al jefe es que se aplique en la normativa si no pueden tener música pues no podrán tener música es lo que le hemos trasladado al jefe no te puedo contestar otra cosa es lo que hemos hablado con él y en fin y él es el que tiene que actuar y está actuando de eso de acuerdo vale gracias Carmen Carmen de la RAN el escrito lo tenéis vosotros si queréis lo leéis leer usted ¿lo lee usted o se lo lee? lo van a leer más claro vale y yo de pie tampoco pues expone que en el pleno municipal del día 30 de junio 2022 consecuencia de una pregunta de la dicente presentada el 28 anterior el señor alcalde se comprometió a convocar una reunión con su asistencia y los técnicos municipales en la semana posterior al pleno en concreto me iban a llamar para la reunión el lunes o el martes sin embargo han transcurrido los días y no se ha celebrado visa reunión y tampoco se han proveído mis escritos y sin que se haya adoptado resolución alguna para el cese de la actividad sin licencia y el restablecimiento de la legalidad urbanística por la obra ilegal ni se me ha dado traslado del expediente en definitiva la falta de actuación podría ser constitutiva de prevaricación por omisión por cuanto existe denuncia de actos contrarios a la legalidad urbanística y el ayuntamiento que tiene obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística omite dejar de avistar las resoluciones legales oportunas solicita que se atienda por fin la petición de notificación de la encoacción de los expedientes urbanísticos correspondientes a las denuncias por mil formuladas de ejercicio de actividad sin licencia y ejecución de obra sin licencia ilegal se visten las resoluciones pertenentes y tenga por anunciado el ejercicio de acciones judiciales por si la actuación del ayuntamiento o de las autoridades y o funcionarios públicos pudiera ser constitutiva de delitos de prevaricación urbanística y o administrativa por omisión dando cuenta de la fiscalía de la audiencia provincial a los efectos oportunos es cierto que le dije que íbamos a tener una reunión por diferentes circunstancias no se produjo pero usted fue atendida por el técnico municipal estaba la concejala el asesor de urbanismo y le explicó en qué situación estaba el expediente ¿vale? es un expediente disciplinario que tiene su complejidad pero sin duda alguna nosotros justo el día después del pleno estuve hablando con el técnico que usted estaba aquí haciendo preguntas sobre el tema y bueno es un bar que está ejerciendo una actividad en Roche donde se le ha abierto expediente y bueno todavía no ha culminado pero sin duda alguna las directrices que hemos dado nosotros como responsables es que cuanto antes se culmine ese expediente y si no cumple con la legalidad vigente pues tendrá que cesar la actividad o desarrollar la actividad para la cual tiene licencia así se lo creo que se lo explicó el otro día la concejala y es lo que estamos haciendo y todo el espacio común que han ocupado haciéndolo privativo o sea que han usufado zonas comunes y las han privatizado las han cerrado y es una obra totalmente ilegal el ayuntamiento ya otra vez mandó destruir unas casetas que había puesto otro señor en la misma zona y esto vuelven a repetir cerrándolo y ocupando usurpando las zonas comunes haciéndolas privativas yo creo que es una falta a la ley a la normativa y a todos además el paso que yo tengo por la calle Nogal a mis locales los interrumpe porque ponen mesa y no me dejan pasar ya hemos tenido un altercado que bueno no hemos llegado a las manos de milagro pero claro todo eso provoca situaciones muy violentas porque no se está cumpliendo la ley yo también me dijo usted que tenía a mi disposición el expediente bueno pues cuando fui allí había cuatro señores recibiéndome y uno me dijo nada nuevo nadie sabía nada y el expediente no estaba el expediente estaba informatizado no se me podía dar y además antes de que yo lo viera tenían que quitar cosas ocultas que eran privativas que yo no podía ver hemos estado hablando no 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 lo que usted se le dijo lo que usted se le dijo es que tenía que demostrar yo no me mando lo que lo diga ella vamos a ver a usted se le recibió ayer porque en el último pleno el alcalde se comprometió a que lo iba a atender con el técnico de disciplina y con los asesores jurídicos en ningún momento en la conversación esa el alcalde habló del expediente y yo allí de todas maneras cuando usted se fue volví a revisar por si se había hablado del expediente y no se hablaba del expediente la intención de la conversación era para que usted estuviera al tanto de la última hora de las actuaciones que se estaban haciendo en aquella zona claro usted claro efectivamente entonces usted estaba al tanto yo no sabía hasta qué punto en las conversaciones que había tenido usted con el técnico hasta qué punto hasta qué grado de conocimiento tenía y por eso nos sentamos ayer en torno al expediente el técnico le decía que solamente estaba hecho el informe técnico faltaba el jurídico que estaba en la mesa de la jurídico que en este caso estaba de vacaciones y que por la ley de protección de datos ese informe tal cual no se le podía ofrecer sino que habría que ocultar una serie de datos por motivo de la ley de protección de datos y se le invitó a que la semana que viene que ya está Patricia pues que se pase usted para yo le agradezco que la semana que viene me llame y tenga el expediente a mi disposición estará y cuanto más datos tenga el expediente y menos ocultación como está hablando pero la ocultación vamos a ver la ocultación de la ley de protección de datos de datos personales yo estoy pidiendo cuando tuvo la última regla la mujer la ley de protección de datos es un tema más serio que lo que está usted planteando pero bueno la ley de protección de datos es como es yo la respeto la primera pero que me pongan el expediente a mi disposición me lo dijo usted en el pleno de marzo todavía no lo he tenido a mi disposición y me pidieron que apuntara datos como que era el pleno de mayo dice usted ¿no? ¿eh? el pleno de mayo ¿no? no, de marzo junio de marzo de junio fue el pleno del mes pasado fue el pleno del mes pasado cuando estuvo usted aquí ¿no? pero había estado anteriormente estuve esperando tanto tiempo que menos bueno eran el expediente por eso estoy un poco indignada al igual que se hizo con lo que usted ha dicho que se actuó en Roche pues se actuará con esto es lo único que le puedo decir se actuará lo que pasa que bueno pues son muchas las cuestiones son muchas las cuestiones urbanísticas y de disciplina ¿de acuerdo? con lo que no se ha hablado se ha hablado de la transparencia se ha hablado de que hay mucho trabajo y pocos técnicos todo eso lo sé y se ha hablado del final de Roche que ahora le voy a pasar una fotografía de cómo tenemos en Roche la retirada de la prima noche lo digo porque además lo deben de saber todos ustedes porque va a haber un incendio y ahí no se pone en medio de ningún tipo gracias bueno, queda otra ah, queda otra ¿está aquí? no, no está ¿no está? no, no continuamos ¿está o no? no está, ¿no? no está, ¿no? no, no está